Hola, buenas. Hoy quiero grabar un vídeo sobre ARCO, sobre la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, esta edición del año 2024. Hace muchísimo tiempo que no iba a la feria. Hace por lo menos diez años que no escribo críticas, reseñas de arte contemporáneo en formato textual. Este canal se inauguró hace ocho o nueve años con un reportaje humorístico, satírico, de una feria de arte contemporáneo. No ARCO, sino otra que se celebraba en el Matadero, aquí en el barrio de Arganzuela, donde yo vivo. Y quizá es el momento, diez años después, de haber abandonado la crítica de arte textual, de regresar a la crítica de arte, en este caso audiovisual. En concreto, me gustaría recalcar, enfatizar, centrarme, para no divagar, en el stand de la Galería José de la Mano, que fue la apuesta que a mí más me sugirió, que más mi interés suscitó en mí. José de la Mano expuso a tres artistas españolas abstractas de los años 60 y 70 y un barrido por el arte gay durante la transición española. Lo primero que puede sorprender es la inactualidad de esta apuesta expositiva. Todos o casi todos los artistas expuestos están muertos, no todos. De hecho, conocí a una de las artistas nacida en el año 38 del siglo pasado, en plena guerra civil. Maribel Nazco cuenta hoy con 86 años en sus espaldas, llevaba los labios generosamente pintados, me dejó dos marcas rojísimas en ambos mofletes. La tentación natural sería calificarla como una abuelita entrañable, por supuesto es mucho más que eso, que ese calificativo paternalista invertido. Fue una de las primeras decanas de la Universidad Española, catedrática de Bellas Artes en la Facultad de La Laguna, en Tenerife. Su obra tiene una reseña positivísima en el libro de Gillo Dorfles, Últimas tendencias del arte de hoy, publicado originalmente en los años 60, pero con sucesivas ampliaciones hasta la fecha de muerte de ese importante esteta, junto con Humberto Eco, probablemente una de las figuras más importantes de la estética en Italia. Su estilo abstracto, pueden buscarlo en internet, se suele englobar bajo el membrete de escultopintura. Es una fusión entre ambos géneros, entre ambas disciplinas artísticas. Cuando la conocí, ella me contó cómo había conocido a mi padre. Suele ser muy habitual que cuando paseo por arco acompañado a mi padre, aquello que me cuentan las personas que conozco es cómo ellos habían conocido a mi padre. Mi vida se parece a una serie de televisión. A veces pienso que es sucesión, succession, y a veces pienso que es cómo conocí a vuestra madre. Efectivamente, cómo conocí a tu padre es un tema que me pinchan continuamente en este tipo de espacio. La historia fue muy simpática. Maribel Nazco estaba esperando en Tenerife la llegada de mi padre y se acordaba de aquella canción de la niña Pastori, échame una mano prima, que viene mi novio a verme, estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Bueno, más allá de la broma, insisto que puede sorprender a muchos que la galería que a mí más me llame la atención sea una galería con una apuesta estética, arqueológica o genealógica. ¿Acaso arco no tiene como objetivo mostrar lo nuevo, lo fresco, lo rompedor? ¿O es que acaso lo fresco, lo nuevo y lo rompedor es lo que se produjo hace 50 años o lo que sigue produciendo artistas como Maribel Nazco con 86 años? El único objetivo de arco, como el único objetivo de cualquier feria, del género que sea, ya sean alimentos, artesanías, vestimentas o de acciones, el único objetivo de arco es que se venda lo expuesto. Sucede en esta feria igual que en todas las demás. En ocasiones vende la novedad, en ocasiones vende lo antiguo. Identificar mercado con innovación, disrupción y destrucción creativa no deja de ser un malentendido. Schumpeteriano, Schumpeter dijo lo siguiente, soy el mejor amante de Viena, el mejor jinete de Austria y el mejor economista del mundo. Una de esas tres frases es falsa. Pues vamos a aceptar, por lo tanto, que Schumpeter era muy buen amante y muy buen jinete porque desde luego, como economista, lo de la destrucción creativa no tiene por dónde agarrarse. En el fondo, el capitalismo en ocasiones promueve esa destrucción creativa y en ocasiones todo lo contrario, salvo que esa destrucción creativa sea en beneficio de lo ya establecido. Lo que hemos visto en ese gran mercado para nada destructivo y para nada creativo de arco es una consolidación y un intento de vender la vieja mercancía de siempre, el arte abstracto de mediados del siglo XX. A eso se suma que el año pasado se cumplieron 100, fue el centenario de el nacimiento de Antoni Tapies, de manera esperada, de manera esperable. Toda arco estaba abarrotada, toda la feria de arco estaba abarrotada de cuadros de este pintor. Así que no solamente estamos ante una exaltación de lo viejo, sino de lo viejo rebozado como novedad a través de la efeméride del aniversario y de la memoria histórica. La mayor parte de lo que se exponía en arco llevaba medio siglo en venta. Algunas de las obras incluso están en los manuales de arte. No sé cuántas copias hizo Antonio Saura de su retrato de Felipe II, pero alguna de esas copias la he visto yo en algún manual de historia del arte y también en arco a la venta. Ya no se vende bajo la excusa la novedad, sino de la clasicidad. No son obras viejas, sino clásicas, se intenta decir. Nos resulta azaroso, por supuesto, que lo retro esté de moda en un siglo como el nuestro, enfrentado a una doble crisis climática y demográfica. El futuro es tan frágil que lo único seguro es el pasado. La especie humana se encuentra al borde de un desafío existencial y cada día hay menos jóvenes para enfrentar a ese desafío. Por supuesto, esa falta de jóvenes conduce a una fetichización de la juventud. Se canta lo que se pierde, que dijo el poeta. Las sociedades del África subsahariana, con una edad media entre los 25 y los 18 años, son probablemente a día de hoy las sociedades que más respetan a sus mayores, a los ancianos y la vieja estructura jerárquica edadista. En las sociedades envejecidas del primer mundo, por el contrario, nos encontramos con un fetichismo a la juventud que lleva a extender esta idea de juventud más allá de sus cauces, más allá de sus puntos de no retorno. Yo llevo siendo ya más de una década joven promesa de la filosofía y parece que ninguno de los ya diez libros que he publicado ha cumplido con esa promesa. Hay gente que se jubila siendo joven promesa de su disciplina. En el fondo, términos como juventud, promesa, emergencia, se han utilizado hasta la náusea. Llevo acudiendo, ya digo, muchos años arco con mi padre. Me gusta hacerlo, además, como una tradición casi familiar. Llevo yendo desde que tenía, no sé, antes de que tuviera memoria, muy pequeño, tres, cuatro, cinco años. Y la mayor parte de la gente a la que me cruzo, incluso al día de hoy, con 33 años, gente incluso más joven que yo, lo primero que me dice es, cuando yo te conocí, eras así. Y siempre hacen un gesto, se ponen la mano a la altura de la cintura y dicen, cuando yo te conocí, eras así de alto. Como pueden ver, los asiduos de este canal, todo mi vida gira en torno al tamaño y la altura, para que luego digan que el tamaño no importa. Lo primero que me dicen las personas que no me conocen es, eres más alto de lo que pareces, quizá porque todos los que me conocen, me conocen desde que soy así, de pequeño, desde que estoy a la altura de la cintura. Vaya por donde vaya, en el mundo del arte contemporáneo, nunca dejaré de ser el hijo de Fernando Castro, igual que Javier Marías, hasta el día de su muerte, fue el joven Marías o el hijo de Julián. Yo atesoro, entre mis, en fin, documentos más queridos, una reseña negativa de Javier Marías en Amazon, publicada el 18 de enero de 2018, que reza lo siguiente, sobre la última novela de Javier Marías, entonces candidato al premio Nobel, con sus obras traducidas a todos los idiomas, cientos de miles y no millones de ejemplares vendidos en España y fuera de España, 20 años o más después de la muerte de su padre, un reseñista anónimo en Amazon le ponía una estrella de 5 a la novela Berta Isla y añadía el siguiente comentario, comentario que dos personas consideraron útil. Nada interesante que decir, en línea con sus artículos de opinión. Está ahí por ser hijo de quien es y ya. Bueno, este comentarista anónimo, como se ve, no se acuerda ni siquiera de quién era el padre de Javier Marías. Probablemente, ni le importe, ha oído que este hombre, Javier Marías, está enchufado, en fin, si le traducen a todos los idiomas, si está como candidato al premio Nobel, será porque alguien le ayudó. Yo acuñaría incluso la expresión nepotismo mágico para referirme a esta forma de pensar delirante que tienen los españoles, equiparable al famoso realismo mágico hispanoamericano. Como es sabido, el término realismo mágico se acuña en la estética alemana para referirse a el arte plástico posimpresionista, posexpresionista, con unos colores vívidos, con unas formas geométricas, pero esta expresión, este término, acuñado por Franz Rau, traducido al castellano en revista Occidente, rápidamente se aplica a la literatura hispanoamericana. Y así, pues, la expresión es más cliché de esta estética. Se presupone que la realidad en el continente americano ya es mágica por sí misma, que no hace falta que se exagere, pues, desde el descubrimiento, presunto descubrimiento del continente por parte de Colón, hasta todas las dictaduras, los genocidios y los conflictos étnicos y de clase, todo tiene un componente salvaje, extraño, perverso, mágico. El nepotismo mágico, en el fondo, es este pensamiento delirante, conspiranoico, fantasioso español. En España concedemos tanta importancia a la familia que cuando triunfa alguien que nos cae mal, automáticamente pensamos que se debe a sus conexiones familiares. Si Javier Marías vende medio millón de ejemplares en Alemania, será porque tiene medio millón de primos alemanes que le hacen el favor. Más allá del nepotismo mágico español, el siglo XXI está condenado a ser el hijo enchufado del XX. Todas las corrientes estéticas de este siglo se bautizan con un nombre del siglo pasado, más un prefijo, preferencialmente pos, neo o meta. No hay nada nuevo bajo el sol, simplemente un recambio generacional. Y aquí están los postmodernos, aquí están los neorrealistas, aquí están incluso los metamodernos. La apoteosis de esta estrategia comercial retro, que consiste en recuperar los viejosismos con un prefijo que los reboce, que los ayorne, se encuentra precisamente en el stand de José de la Mano, que dedica todo su espacio a estas apuestas de los años 60, 70 y 80. Para reforzar esta pátina de clasicismo, muy interesante de analizar por razones epocales, la galería publica además un periódico con textos críticos y notas a pie de página. No les basta con publicar un periódico, sino además añadirles notas a pie de página. Me recuerda a la observación de Proust. A Proust le indignaba que los clásicos estuvieran en volúmenes de tapadura y que nadie habría, mientras el conjunto de los lectores las veían y deseaban para leer textos basura publicados en periódicos. Entonces se hizo la propuesta de que las noticias de actualidad, esas tonterías en las que perdemos la vida, se publicaran directamente en tapadura, con lomos de piel, guardas, para que nadie las leyera y que las grandes novelas, las grandes obras de la filosofía y la literatura se publicaran en periódicos, para que así la gente leyera lo que verdaderamente merece la pena ser leído y no esos artículos redactados por un becario o directamente por un algoritmo sobre los últimos escándalos del gobierno. Pues en esta misma línea proustiana, la galería José de la Mano publica un periódico con notas a pie de página, que tiene además la particularidad de ilustrarse con dos portadas, con dos cubiertas, como si la revisión del arte femenino de los años 60 y 70 fuera la cara o el embés del arte gay durante la transición. Y efectivamente lo es. Pues tenemos tres artistas abstractas contrapuestas a una media docena de artistas gays ferozmente figurativos. Así podría verse un contraste entre la obra de Lola Boschard y la de Costus. Lola Boschard, autora hispano-suiza, expuso muchísimo durante los años 60 y 70 unas obras abstractas con unos colores industriales metalizados que también se ven en la obra de Costus. Costus, perfectamente estudiado por Julio Pérez Manzanares, colega mío de departamento, son los máximos representantes de la movida madrileña en el plano plástico. Bueno, Julio Pérez Manzanares en su libro de cabecera sobre este tema cuestiona mucho la categoría de la movida aplicada a Costus y a la estética y al arte plástico en general, pero bueno, para que nos hagamos a la idea, el Casa Costus era el espacio fundamental de socialización durante esos años, de cierta vanguardia o de cierto grupo, con un planteamiento estético muy concreto, próximo a lo que Sona Sontag denomina camp, es decir, la revisión kitsch del legado clásico, y así Costus, su gran obra, El Valle de los Caídos, es una revisión de este imaginario nacional católico en el que aparece de fondo la cruz levantada por Franco para los muertos en la guerra civil, con en primer plano un caudillo enorgolando una bandera roja, que no es nada más y nada menos que Etino Casal, el David Bowie español, muerto también en un accidente de tráfico como tantos otros sacrificado por la social espectáculo en el año 1991, si no estoy yo confundiendo las fechas. Sorprende mucho, obviamente, el contraste entre una obra abstracta como la de Lola Boschard y una obra figurativa como la de Costus, pese a que tengan los mismos colores, la misma paleta de colores industriales y metalizados. Lola Boschard podría ser el fondo de Costus. Si hacemos zoom sobre los cuadros de Costus y nos fijamos tan solo en un par de centímetros o milímetros, en un cuadro de dos metros, pues tenemos esos mismos patrones de colores abstractos. Tiene todo el sentido del mundo que el trasfondo historiográfico de una obra producida en los 80 sea otra producida en los 60 o 70. Y se podrían ofrecer muchas interpretaciones, exégesis, de este contraste entre un arte femenino informalista o abstracto y un arte gay figurativo en los años 80. La lectura inicial sería una lectura naturalista de género que identifique la mirada masculina, el famoso male gaze, aunque sea en este caso gay con la reificación o cosificación. Aparentemente los hombres tienden a reificar y cosificar su visión del mundo, mientras que las mujeres tienden más a la negociación, a la transacción y al diálogo. Es un prejuicio, un lugar común de cierta bibliografía psicoanalítica, psicológica, que por supuesto queda reducido a la categoría casi tan anécdota de chiste. Acordémonos de las bromas que hacía el padre de la tria Curie en España, Albert Tocardín, sobre su propio nombre. Albert Tocardín. Ding significa cosa en alemán, es el término que utiliza Freud y que luego recupera Lacan para referirse al falo. Albert, tocar Ding. Albert el Ding, no puedo sino tocarlo. Bueno, esta es en última instancia la teoría que se está proponiendo, o la teoría que podría explicar esta diferencia entre un arte femenino abstracto y un arte gay figurativo. Por supuesto es una pseudoexplicación. En realidad la explicación más fácil que permite contrastar un Acostus frente a Lola Boschard es la historiográfica. Pero antes de eso, un pequeño apunte. Lola Boschard, lejos de encuadrarse dentro del arte abstracto informalista, participó en la célebre exposición del poeta Ángel Crespo del año 67 sobre lo que él llamaba el arte objetivo. Ángel Crespo, traductor de Dante, poeta e introductor de la poesía neoconcreta brasileña en España. Estaba por aquellos años, a finales de los 60, haciendo una crítica, una revisión del manierismo en el que había caído el informalismo hispano, que había sido rebajado a la condición de pura gestualidad y que en el fondo se había entregado al facilismo más absoluto. En esa exposición del año 67, en la que expone Valcarcel Medina, sus primeras piezas, se apuesta por un arte más frío, menos apasionado. Entonces fíjense cómo los clichés de género rápidamente se les da a la vuelta como a la tortilla. Tradicionalmente se asocia la masculinidad a la razón, a la abstracción, a la frialdad y la mujer, por el contrario, a lo caliente, a lo emotivo. Sin embargo, en los años 60 la contraposición, al menos en términos plásticos, para Ángel Crespo es la opuesta. El arte de Lola Boscar es un arte frío, es un arte racional, es un arte controlado, técnico, metódico, frente a la expansión o expulsión o explosión viril, caliente, machuna del informalismo. Bueno, como digo, en realidad el contraste más fácil, la forma más fácil de explicar el contraste entre un arte abstracto de los años 60 y un regreso a la figuración, los 80, en el caso español, es simplemente una explicación política. Entre esos dos hitos estéticos tenemos el hito político de la muerte del dictador Francisco Franco. Hay una diferencia fundamental, por supuesto, entre un arte producido bajo una dictadura con un aparato de censura poderosísimo y un arte producido en democracia, donde la censura ya no es previa, ya no está implementada desde el Estado, aunque por supuesto el Estado aboga ya no de manera negativa, sino por medios positivos, como son las subvenciones y las ayudas, apuesta por una determinada línea estética en detrimento de otra, pero ya no por razones ideológicas de Estado, sino más bien por camarillas, por círculos, que también a veces se articulan bajo ciertos movimientos. La diferencia fundamental, insisto, es que la censura ya no se ejerce negativamente, prohibiendo la producción de ciertas obras, sino de manera más sutil, mercantil o económica, simplemente apoyando económicamente y dando más espacio a aquellas obras que están en línea con la casta, con el grupo, con el movimiento que tenga figuras clave en puestos de responsabilidad estatal. Unas observaciones acerca de la presencia del arte informalista o del arte abstracto durante el franquismo. En sus memorias, Antoni Tapies, este pintor que está siendo celebrado por su centenario en Arco y en otra serie de museos e instituciones artísticas en España, Tapies, en sus memorias, cuenta una anécdota en la Bienal Hispanoamericana del año 53. Por aquel entonces, el régimen, la dictadura de Franco, estaba abriéndose al exterior después de una política autocrática y de autoabastecimiento totalmente funesta en los años 40. Intenta llevar a cabo una apertura que logra hacia la ONU, Estados Unidos, con el cual ya había llegado unos pactos para instalar unas bases militares en Toledo, en Torrejón de Ardoz, en Ronda. También se inicia un intento de aproximación hispánica, un intento de restablecer el vínculo con países al otro lado del Atlántico, vínculo que se había visto mermado por el drama de la guerra civil con algunos países, como México, cortando sus relaciones diplomáticas con España. En el año 53 se inaugura la primera Bienal Hispanoamericana. Surgen ciertas iniciativas como cuadernos hispanoamericanos, por ejemplo, para recuperar o establecer esas conexiones. Conexiones que son bastante fáciles de establecer, por cierto, porque hace mediados del siglo XX en todos los países hispanos hay dictadores parecidos o próximos o afines a Franco gobernando y, por lo tanto, el entendimiento mutuo está asegurado. En el año 53, en la primera Bienal Hispanoamericana, insisto, el comisario de la Bienal fue guiando al dictador, a Francisco Franco, por las diversas salas. Cuando llegaron a la sala de los informalistas, el comisario le informó al caudillo, excelencia, esta es la sala de los revolucionarios. A lo cual Franco respondió, mientras hagan las revoluciones así, ningún problema. En la Bienal de Venecia, cinco años después, cuando ya España estaba ingresada en la ONU, Tapies se alza con el premio pintura y chillida con el de escultura. Por supuesto, no resulta gratuito que el premio de escultura fuera a parar a un vasco y el de pintura a un catalán. Además de los arreglos internacionales, había unos arreglos intranacionales o intrastatales, si consejamos que España no es una nación, sino un estado, lo que uno quiera, entre las diversas oligarquías burguesas locales. Las cajas que enviaba el gobierno a Venecia llevaban, además, impreso el rótulo material de propaganda de España. La Bienal, lo dice el propio Antoni Tapies, fue en realidad un pasteleo que organizaban los comisarios. Todo estaba supeditado a la Guerra Fría Cultural. Acuérdense ustedes de la apuesta estética del mundo libre frente a la Unión Soviética, mientras que en los países comunistas del socialismo realmente existente se apostaba por un realismo proletario, el enaltecimiento neoclásico de la clase baja, de la clase trabajadora, con la destrucción material de cualquier intento de exponer obras de arte abstracto. Acuérdense de la famosa exposición de arte abstracto a las afueras de Moscú, que se celebró en un parque y contra la cual mandaron unos bulldozers el gobierno soviético. Frente al arte realista de la Unión Soviética, el mundo libre, Estados Unidos, apuesta por la abstracción pictórica como expresión de la libertad individual, de la creatividad sin trabas, un tipo de arte que tiene además la ventaja de ser fácilmente incorporable al mercado y que permite además que la disidencia interna en los países capitalistas o del mundo libre, del así llamado mundo libre, pues se integren fácilmente en el circuito mercantil consumista y del coleccionismo que empieza a despegar después de la Segunda Guerra Mundial. Este es el contexto, insisto, en el que se sitúa la galería José de la Mano. José de la Mano lleva a cabo una revisión de las obras producidas después de este acuerdo, de este, podríamos llamarlo así, Bretton Woods estético, en el que se ha impuesto la abstracción como el estilo dominante en el occidente capitalista. Hay dos estrategias en general para cualquier identidad disidente respecto a una sociedad dada. Una es la vía de la integración, del passing, de la desgenerización, es decir, normalizarse, volverse neutro, adecuándose al canon estético dominante. Otra alternativa para estas identidades disidentes, para estas propuestas marginales, es reapropiarse, empoderarse, reafirmarse, invertir la carga valorativa de los clichés, de los lugares comunes, incluso los insultos asignados a su identidad. Entonces, el informalismo fue una estrategia obvia, la abstracción de integración, de normalización, de desgenerización. Estamos ante obras que no tienen título, sin título, técnica mixta. ¿Cuántas veces habremos leído esto en las cartelas de las exposiciones de arte contemporáneo? Estamos ante obras que, al no tener ni título ni técnica, podríamos incluso soñar que no tienen ni autor. La inteligencia artificial nos ha ofrecido finalmente esta posibilidad, con la curiosa situación de que la mayor parte de los productos generados por la inteligencia artificial, en vez de ser de arte abstracto, sean de arte figurativo. Tiene gracia, por supuesto, porque como es sabido, en términos históricos, incluso diría prehistóricos, paleolíticos, la abstracción precede a la figuración, cosa que también sucede en el caso de la historia de España de la segunda mitad del siglo XX, donde, como estamos viendo, las artistas de los años 60-70 son abstractas frente a los artistas gays de los 80, que son figurativos. Entonces, hay una posibilidad, por supuesto, de integración, de normalización, de adaptación al medio ambiente a través de este nuevo arte académico, que son las obras abstractas. Frente a aquellos que piensan que el arte contemporáneo es un girigay, es una fiesta donde todo es posible, es un sin Dios, en el que no hay normas, no hay reglas, no hay patrones ni criterios de valoración. Al contrario, si tomamos, hacemos una media de las obras que se exponen en las ferias de arte contemporáneo más importantes a nivel internacional, entre las cuales probablemente no se encuentra Arco. Arco es la versión local y mediocre de esto. A lo que asistimos es que la mayor parte de las obras que están ahí todavía en venta, pues son obras de arte pictóricas y abstractas. Este tipo de obras, este tipo de cuadros inespecíficos, deslocalizados, transnacionales, fácilmente conjugables con el mobiliario de una casa de lujo. En el fondo lo que se vende son obras, pese a que se hable continuamente de la muerte de la pintura, la pintura ha muerto de éxito comercial. La pintura no muerto en un sentido mercantil del término, se siguen vendiendo y se siguen exponiendo las obras como bienes de lujo junto a mobiliario también confortable en estas casas de retiro de la alta burguesía o de la lumpen, oligarquía internacional. Frente a esta estrategia, insisto, de integración o de normalización por medio del arte académico establecido al momento, también tenemos la otra alternativa, insisto, la exageración, el empoderamiento, reafirmarse, reapropiarse, invertir la carga valorativa de los clichés o de los lugares comunes de género en este caso, porque esta es la revisión que está llevando a cabo la galería José Lamano. El caso más singular entre los expuestos por José Lamano es la obra de Aurelia Muñoz, que es una pionera en el arte textil abstracto, que por supuesto supone una reapropiación de los materiales y técnicas asociados al género femenino, las famosas labores del género femenino. Entonces, a mediados del siglo XX, se enseñaba a las niñas a coser, igual que hoy se las pretende enseñar a hacer la declaración de la renta o tomarse selfies para las redes sociales, porque en eso consiste esa adaptación del currículum docente a las necesidades de la vida adulta o del mercado de trabajo. Yo quizás soy muy viejo y me acuerdo de cómo en el colegio nos enseñaban en el año 99-2000 clases de informática. Mis padres me apuntaron a clases de informática. Por supuesto, los ordenadores, los programas informáticos que utilizábamos hace ahora ya más de 25 años, se encuentran actualmente en los museos de arqueología, como restos, como fósiles inútiles. Todo lo que aprendimos en esas asignaturas orientadas al mercado de trabajo, a la vida adulta, no nos sirvieron para nada. Lo único que sigue siendo verdad o válido, útil o inútil, entonces, como ahora, fueron las enseñanzas abstractas, teoréticas, de la Torre Marfil, de asignaturas como literatura, física, biología, química. Lo digo contra esta, como pequeño paréntesis, dado que sufro continuamente el discurso bobo de los psicopedagogos emprendesaurios que pretenden que la enseñanza sea simplemente la fábrica de salchichas proletarias para ser insertadas en el hot dog del mercado de trabajo contemporáneo, pues les digo que lo que están pidiendo es tan estúpido, tan bobo, como enseñarle a las niñas a coser o a los niños a montar a caballo a comienzos del siglo XX, ignorando por completo en qué consistía el futuro. Entonces no se podía prever que las artes, las facultades de la costurería y de la caballería iban a ser integradas y convertidas en obsoletas por el proceso productivo capitalista a través de la industria textil y automovilística que barrería por completo esas artes que hoy día podríamos equiparar a las más inútiles y ociosas. Bueno, entonces tenemos estas dos estrategias, insisto, la estrategia de la incorporación, de la integración, de la normalización, de la desgenerización, de la neutralización y la estrategia, por el contrario, de la reapropiación, de la reafirmación, del empoderamiento, de la inversión de la carga valorativa. Pero lo interesante, por supuesto, de algunos de los artistas expuestos o de todos los artistas expuestos en la galería José la Mano, donde no dan puntada sin hilo, valga la metáfora textil, es que muchos de ellos se vuelven empoderadores, cliché y reafirman su identidad de género por medio del exceso de realismo o academicismo o neutralismo. El ejemplo que pondría es la obra, por ejemplo, de Carlos Forms Bada, un artista del cual exponen en la galería José la Mano unos dibujos académicos, en fin, extremadamente acomodados al dibujo de línea clara, en los que aparecen hombres musculados de cintura de avispa, con hombros voluminosos, pantalones apretados, paquetes voluminosos, cuellos de toro, mentones y barbillas pronunciadas y situados en posiciones equívocas, en esquinas de la calle o en asientos, en un bar. Bien, en estas obras nos encontramos con las dos estrategias integradas, combinadas. En la obra de Carlos Forms Bada, igual que en muchas otras expuestas en esta galería, lo que nos encontramos es con un tipo de arte que exagera hasta el punto lo académico, lo desgenerizado, lo considerado como buena obra, que llega hasta un exceso kitsch, artificioso, camp mostrando por medio de ese exceso de realismo el artificio, el performance, la máscara, en que consiste la realidad. Aquí tenemos un realismo que por su exageración muestra precisamente en su sobreabundancia de mimesis lo artificioso, incluso la alteridad que se incluye dentro de la identidad. Este es el asunto interesante, por supuesto, de este tipo de obras, que no son simplemente obras perfectamente clichés, sino que muestran el cliché dentro de la norma, que muestran cómo la propia norma se subvierte a sí misma y crea las condiciones de posibilidad de su abolición. No en balde, buena parte de los artistas gays expuestos en la galería José Lamano y de los más interesantes, como Guillermo Pérez Villalta, que no están expuestos en la galería, pero que forma parte de este mismo ecosistema del arte gay de los años 80, es que incurren o practican el hiperrealismo. Un hiperrealismo que podríamos equiparar estéticamente a la mimesis de las folclóricas por parte de la comunidad LGTB. Las folclóricas son, en el caso español, mujeres que se disfrazan de mujeres, españolas que van disfrazadas españolas. Es decir, nuevamente, un exceso de realismo que muestra las máscaras, los performances, los trampantojos de las estrategias y los dispositivos y las identidades de género. Las folclóricas, por exceso de feminidad, por exceso de españolidad, son una caricatura del ser mujer o el ser español. Y del mismo modo, hay un exceso de realismo en este arte gay que muestra la falsedad o el artificio o el carácter fraudulento, en última instancia, de cualquier realidad que se quiera proponer como normativa. Y aquí llegamos a la obra principal de la exposición que hoy vamos a comentar, la obra de Rodrigo titulada Manuel. No sin antes poner otro ejemplo de esta frivolidad cargada de profundidad, que nos encontramos en buena parte de la estrategia folclórica. Insisto, el folclore se suele identificar con un tipo de arte naif, popular, kitsch, sin pretensiones, de baja cultura, que contrasta con la profundidad, con la cultura de la alta cultura, valga la redundancia. Yo quisiera recordar una afirmación de una folclórica cuando se presentó ante el Partenón de Atenas. Al llegar frente a esa escultura, vamos a llamarla escultura, pero en realidad es una obra arquitectónica que por su carácter canónico incluso podría ya considerarse por encima de cualquier género de las artes plásticas. Bueno, al llegar ante ese edificio, la folclórica exclamó, es beige mi color favorito. Esta observación, que puede parecer una frivolidad, está cargada de sabiduría estética. Pues como he sabido, el Partenón es de color beige por un blanqueado histórico, por una pérdida paulatina de la policromía original, que por medio de esta observación se está resumiendo un montón de polémicas que se remontan a Winkelmann sobre la noble sencillez y la serena grandeza del arte clásico, un arte presuntamente blanco, en el sentido étnico y estético del término, pero que en realidad ha sido blanqueado por la historia, los colores se han perdido. Si hoy día viéramos el Partenón con sus colores originales, que eran probablemente el rojo, el azul, el amarillo, colores muy fuertes, consideramos que no es un original sin una copia, esto es lo interesante, como el tiempo y las observaciones frívolas, como darse cuenta de que el Partenón es de color beige, que no es totalmente blanco, sino que es un color tenue, es un color que muestra la farsa y la falta de una policromía original. Esta observación, insisto, está cargada de profundidad allí donde parece muy superficial. Bueno, hablamos entonces ya de Rodrigo. Rodrigo así firma un escultor y dibujante que ocupa el espacio principal, central de la Galería José la Mano. Ha sido portada en todos los periódicos y ha abierto algunos de los telediarios en España que han cubierto la Feria de Arte. Firma con este nombre, con su nombre de pila, sin apellido, y la obra también tiene este carácter, en fin, popular de Manuel por Rodrigo. Están vinculados el uno con el otro de manera exacta. No sé si luego haré un montaje de esta exposición con alguna imagen del PowerPoint que tengo delante, probablemente sí. Si lo hago, pues entonces ahora mismo estarán viendo la escultura, que no obstante voy a intentar describir, prácticamente, para quien escuche esto como una suerte de podcast. Tenemos una escultura en la que aparecen dos figuras fundidas en una sola. Un hombre desnudo, corpulento, velludo, con un montón de pelo y o de vello en las piernas, barbudo, con abundante pelambrera también en el pecho y en la cabeza. Este hombre desnudo, sentado en una silla, se ve abrazado por un hombre vestido de smoking. Smoking complementado con unas sandalias negras y calcetines blancos. Este hombre de smoking está abrazando al hombre desnudo sentado desde dentro. Se ve como cuelgan sus piernas entre las dos fornidas patas velludas del hombre desnudo. Este hombre vestido está saliendo casi del interior del hombre desnudo. Tiene pegada la oreja al corazón iluminado interiormente del personaje desnudo y le abraza con cariño, con ternura, desde dentro del propio cuerpo, con una transparencia muy rara. Es muy interesante la transición que se produce desde lo opaco del cuerpo amado a la transparencia del cuerpo amante. Por tanto, hay ya una primera observación que no es simplemente exfrástica, sino que ya es, podemos llamarla filosófica o estética, que tiene que ver con la transparencia de los cuerpos a través del amor. Como el amor vuelve transparente a los cuerpos, al cuerpo propio, los funde. En fin, aquí ya uno puede ver a través del otro o uno se ve reflejado en el otro. Lo interesante de esta obra es que son varias cosas, muchas cosas en realidad. Es la causa de que hagamos este vídeo, el interés que me ha suscitado esta obra y las investigaciones que he hecho a partir de ella. Para empezar, es una obra retro, como la mayoría de las que se han expuesto en Arco y todas las que se exponen en esta galería. Es una obra retro porque no es original de ahora. Se expuso, de hecho, en Arco hace 41 años, en el 83, segunda edición de Arco, se expuso esta escultura, que entonces no estaba acompañada por el cómic que el año siguiente elaboraría Rodrigo, extrayendo las consecuencias narrativas o desglosando narrativamente, visualmente, lo que aquí aparece en una disposición escultórica. Se podría, por supuesto, hacer un paradismo muy interesante entre la simultaneidad de planos en el cómic de Manuel por Rodrigo y la fusión de los dos cuerpos en la escultura, donde Rodrigo está dentro de Manuel. Rodrigo es el que está vestido y Manuel es el que está desnudo. Todo el cómic, en el fondo, es una progresión. La última imagen del cómic es simplemente un retrato de la escultura. Es muy interesante, insisto, cómo se parte, en el fondo, de una obra simultánea, donde los dos cuerpos se han fundido en el acto amoroso, en la ternura del cuerpo amado, mientras que en el otro, en el cómic, vemos un despliegue a través del tiempo y del espacio, que no obstante, también sintetiza a veces en páginas enteras, donde se van mezclando las diversas y se van repitiendo las figuras en diversas posiciones y en diversas posturas. Insisto, es una obra de arte retromaniaca que se expuso originalmente en el año 83 y que ya fue un escándalo en el 83. Ahora ya hay un marco, hay un contexto, hay una interpretación LGTB, cosa que no existía entonces. Los niños le ponían gorritos de papel de plata a la estatua, las señoras de la limpieza limpiaban con fruición los cojones, los testículos de la estatua, las monjas miraban con ojos extrábicos y la directora de Arco, la segunda edición, en el año 83, Juana de Izpuru, llamó a la galerista Fefa Seiker diciéndole que, por favor, sacara a esa escultura de la feria. Ese hombre no me deja dormir, ese hombre desnudo no me deja dormir, fueron las declaraciones de Juana de Izpuru. Rodrigo, en una entrevista concedida varias décadas después sobre esta escultura, dice lo siguiente. No era lo que vivimos ahora. La gente era abierta, entusiasta y aquello fue muy descarado. Fue muy descarado porque entonces no existía lo LGTBI, no había nada. Eran los albores de la representación del sexo con el mismo sexo. Ya existían Nazario o Tom de Finlandia, pero yo no participaba en esa liturgia plástica gay porque ni yo ni prácticamente nadie a mi alrededor sabíamos lo que era aquello. Era un señor plantado en pelotas en medio del stand con otro señor vestido dentro. Una cosa, la verdad, a la que había que echarle huevos. La gente lo acogía con naturalidad, no era agresivo, no era un pollón puesto al aire, no era Nazario con sus travestis. Pero, ¿qué coño era? ¿Qué coño sigue siendo? Para saber qué era y qué sigue siendo, quizá debamos regresar al año 72. Se podría hacer una historia del arte contemporáneo en España con tres fechas. 1962, Pamplona. 1982, Arco. 1992, Quinto Centenario. Hay un despliegue a través de esas tres décadas de la industria del arte contemporáneo español que hasta los encuentros de Pamplona en el año 72 tenía espacios minoritarios, marginales, como el Museo de Arte Contemporáneo, pintura abstracta de Cuenca, pero en el fondo no había alcanzado la importancia a nivel estatal que lograría más adelante. Arco, de manera célebre, se inaugura en el año 82 para dar salida al mercado del arte contemporáneo en España, cosa que tardó mucho tiempo en despegar. En España el arte contemporáneo no tenía y no ha tenido hasta recientemente una clase burguesa alta, culta, que guste de los productos artísticos. El proyecto de la restauración borbónica encarnado en las artes literarias por Galdós nunca fue secundado del todo por la clase burguesa, la alta burguesía española. Ha sido por contraposición a la alta burguesía italiana o francesa o alemana o inglesa una clase burguesa profundamente inculta, aplebellada, vinculada en todo caso con los fastos populares como el toreo, como el fútbol, y que por lo tanto no ha desarrollado esas estrategias de distinción, en términos burdianos, frente a una clase popular con la que continuamente se ha querido identificar. Aquí los marqueses se visten de chulapos, los hijos de duques y de condes quieren ser toreros o futbolistas y no hay ningún respeto, no hay ninguna proximidad, ni siquiera filantropía ni ayudas económicas, desde las grandes fortunas españolas a un arte de alta cultura que rara vez ha arraigado y ha tenido curso legal en este país. Así, esos tres hitos, los encuentros de Pamplona en el año 72, la primera feria Arco en Madrid y la exposición universal en Sevilla, han sido más bien verbenas, espacios de recreo popular donde el pueblo llano ha ido a burlarse de lo que se ofrecía como presuntamente vanguardia o alta cultura. Aquí el arte de alta cultura en realidad tan solo ha servido para que el común de los mortales no ríamos y no burlemos de ello. No en balde, Arco inicialmente tenía su sede en el Paseo de la Castellana en frente del Santiago Bernabéu. ¿Qué mejor contraposición? ¿Qué mejor equilibrio en realidad entre el pan y el circo? No sé qué es pan y qué es circo. En el fondo, tanto Arco como el fútbol, el Arco como el fútbol es un espacio de recreo, insisto, popular donde se va a pasarlo bien. Resulta muy curioso, muy interesante cómo la escultura de Rodrigo, el Manuel de Rodrigo, inaugura un tipo de arte contemporáneo provocador en España. Tradicionalmente, los argumentos de los enemigos del arte contemporáneo es que este arte no se entiende, no se comprende, no se explica, no tiene concepto o, mejor dicho, se reduce todo a concepto. Aparentemente, todos nacemos con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y las metamorfosis de Ovidio leídas, las llevamos debajo del brazo, porque si el arte antiguo se entiende es porque allí están representados Cristo, los santos o los dioses de la antigüedad. Esa es la única razón por la que supuestamente es más comprensible el arte antiguo que el moderno. En realidad, está para comprender el arte antiguo, para comprender el arte clásico, así llamado, expuesto en el Museo del Prado, se requiere de una formación brutal, enorme, casi mayor, por supuesto, que la del arte contemporáneo. El argumento se invierte, por lo tanto. El problema principal del arte contemporáneo no es que no se entienda, porque tampoco se entiende el de la antigüedad o el de la época clásica sin toda esa educación neoclásica en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las metamorfosis de Ovidio, porque a cualquier persona que no esté formada en el ámbito cultural cristiano, tú le presentas a un tío crucificado y eso no se entiende, eso no se entiende para nada. Entonces, más bien el argumento se puede invertir, la carga de la prueba está de parte de el que dice que se entiende todo perfectamente en el arte clásico. Es al revés. Lo que ofende, realmente, y esto se demuestra año tras año, del arte contemporáneo no es que no se entienda, no es que no haya criterios, no es que esté mal hecho o que cualquiera pueda hacerlo, que mi niño, si se pone un sábado, hace esa obra. Las verdaderas obras, las obras que causan estruendo, las obras que causan odio popular, no son las obras incomprensibles de carácter abstracto o conceptuales o sutilísimas, no. Las obras que más escándalo provocan, sobre las cuales hay más revuelo, son las obras de arte escultóricas, figurativas, que además se aproximan más a la idea popular de la obra bien hecha, de la técnica imposible de repetir, de los materiales finamente utilizados. Cuando veo el Manuel de Rodrigo, y recuerdo a través de la hemeroteca todas las polémicas que suscitó, no puedo dejar de pensar en Eugenio Merino, el escultor que más ha provocado reacciones epidérmicas en este siglo XXI. Con Eugenio Merino me encontré también en la Feria de Arco de este año, y estuvimos hablando de cómo él ya lleva más de un cuarto de siglo, exponiendo y exponiendo en esta feria y en muchas otras, siempre con gran revuelo mediático. Todos recuerdan obras de Merino como Franco la Nevera, el Ninot de Fernando VI, el musulmán postrado, el cristiano arrodillado y el judío de pie. Obras como las de Mauricio Catalán, que tienen un carácter figurativo que es lo que verdaderamente ofende al público. Recuerdo de continuo esa anécdota del historiador Bloch sobre la Edad Media de una parroquia en la Provenza, donde se cambió al párroco, se sustituyó a uno que daba la misa en latín por otro que empezó a darla en lengua romance. A las pocas semanas, los parroquianos se quejaron al obispo porque al cura se le entiende demasiado. Lo que ofende del arte contemporáneo no es que no se entienda, sino que se entiende a la perfección. Lo que le molesta al populacho, por supuesto, es que se le vean los cojones a Manuel, que Franco aparezca en una nevera o, como se ha visto recientemente en el cartel de la Semana Santa de Sevilla, que Jesucristo pueda resultar atractivo, incluso que tenga unos dejes afeminados. Si Cristo tiene pluma, si Cristo me pone cachondo y soy heterosexual, entonces este artista es un hijo de puta. Esta es la conclusión a la que llegan tantos heteruzos cuando ven obras que se aproximan al ideal que ellos tienen de obra bien hecha. Ustedes vayan, busquen en Google el cartel de la Semana Santa sevillana del año pasado. Es un cartel abstracto, es un cartel en el que aparece un paso de procesión. Lo más interesante de estas obras de arte que generan rechazo popular es que son aquellas que más se aproximan a lo que el populacho entiende como la obra de arte perfecta, es decir, el paso de procesión. Como no pueden, por desaveniencia ideológica o identitaria de género, comulgar con la rueda de molino de lo que les proponen los artistas en arco, están dispuestos a restablecer una inquisición estética y quemar en la pira funeraria del centro de la plaza del pueblo estas piezas, estas obras, como el Ninot de Fernando VI o el Manuel de Rodrigo, que como ya hemos dicho son obras en las que en el fondo nadie, ante las cuales nadie sale perdiendo. Hay un exceso de mimesis, efectivamente, en el que se critica, se parodia, se caricaturiza la realidad, pero a nadie le importa demasiado. En el fondo, arco, igual arco funciona, la Semana del Arte en Madrid, cualquier feria de arte funciona como un carnaval. Recordemos la teoría de Mijael Bachtin sobre Rabelé, de cómo en la Edad Media, el carnaval, en la Alta Edad Media y el comienzo del Renacimiento, el carnaval, las fiestas populares en el fondo son estados de excepción, válvulas de salida que permiten aliviar la tensión social, controlando momentos de irrupción pseudo-revolucionaria, pseudo-excepcional, excepciones que confirman en el fondo la regla. El carnaval es el día en que el rey es vagabundo y el vagabundo es rey para que los 364 días subsiguientes del año, el rey sea rey y el vagabundo es vagabundo. El carnaval es el día en el que se ponen todas las reglas, todas las leyes, entre paréntesis, es una excepción, insisto, que confirma la regla. Y así, en arco, arco y en general las ferias de arte en España han tenido como objetivo provocar a un público, público que poco a poco se ha ido, que incluso desde el comienzo, podríamos decir, siempre ha tomado estas ferias como una burla, como una risa, hasta tal punto que yo acuñaría la expresión ritual de la ofensa para referirme a esta relación peculiar de provocación y ofensa, donde todo el mundo sale ganando. Sale ganando el público que se siente confirmado en sus prejuicios de superioridad, de hombre masa, que critica todo aquello que no entiende, o peor aún, lo que entiende demasiado bien, pero no está dispuesto a aceptar. Sale ganando, por supuesto, el garista que obtiene publicidad gratuita a través de la política de la cancelación. Sale, en ocasiones, también ganado, ganando, por supuesto, el artista que encuentra compradores que quieren dar por culo o encuentra, por supuesto, visibilidad y valoración, aunque sea negativa, a su propia obra y gana, como no, la industria mediática que hace intermediario entre todos estos agentes. Bueno, hablando de la verbena, hablando del carnaval, no podemos dejar de comentar a la principal de las verbeneras que estuvo en la exposición original del Manuel de Rodrigo en el año 83. Nos referimos, por supuesto, a Maruja Mayo. Resulta que todos los días de la exposición del Manuel de Rodrigo en el año 83, una señora anciana se sentaba muy maquillada en una silla plegable desde las tres y media de la tarde, delante de la escultura, para exclamar, ¡ay, si esto lo hubiera Federico! ¡ay, si esto lo hubiera visto Federico! Rodrigo, quien no socializaba mucho, que no era una figura habitual del mundillo del arte madrileño, no se daba cuenta de que tenía ante sí a Maruja Mayo y que el Federico, al que se estaba refiriendo, era Federico García Lorca. No hace falta que diga importante poeta gay español. La ignorancia ha llegado hasta tal límite que incluso hay que hacer este tipo de acotaciones. Espero que no sea necesario. Por supuesto, aquí, esta referencia, esta anotación, esta acotación, deberíamos profundizar en ella en el siguiente sentido. Maruja Mayo es una de las figuras más importantes de la generación del 27 en el ámbito de las artes plásticas, amiga íntima, por supuesto, de Federico, de Dalí, de Buñuel, expuesta de manera excepcional por la revista Occidente, próxima a Ortega Set, coleccionada por André Bretón, una de las artistas, si no, yo diría, la mejor pintora, la pintora con más olfato filosófico de la España del siglo XX, una señora que se fue al exilio con 35 años, nacida en 1903, en el año 1937-38, se marcha a la Argentina, no regresa hasta los años 60, en que se encuentra el panorama del arte abstracto. Estas fueron sus declaraciones ante Manuel Vicent cuando regresa a España y empieza a dar entrevistas ya con el dictador muerto. Dice, Cuando volví a España, mis amigos estaban enterrados o desterrados, y yo sola en el Palace y las galerías llenas de pintura informalista, que es un estilo totalmente franquista. Claro, para que no se vea nada, ni se diga nada, se hace una albañilería. Así entendía ella este arte abstracto, informalista, como pura albañilería en un contexto en el que no se podían representar las cosas como eran. No se podía decir pan al pan y vino al vino. Esto sucedía, por supuesto, también en la prensa o en la literatura. El gran auge del columnismo belletrista de recreo acontece, precisamente, bajo el franquismo, en un contexto en el que los periodistas no pueden informar sobre noticias candentes, no pueden destapar escándalos de gobierno, no pueden denunciar injusticias sociales porque están supeditados a la censura franquista. Es en este contexto donde los periódicos se rellenan de colaboraciones, colaboraciones de escritores que ejercitan su pluma hablando de las castañas del parque de retiro, las castañas de otoño, de las que tanto burla y tanto ejercicio hizo, por ejemplo, César González Ruano. Igual que delante de la Olimpia de Manet, en el Salón de los Refusés, en el Salón de los Rechazados, en París, en el siglo XIX, se ponían las señoras y abrían paraguas delante de la obra para que las miradas pudibundas no se ofendieran con el desnudo de aquella mujer que enseñaba el sexo al espectador. En el año 83, delante de él, Manuel de Rodrigo, se sentaba Maruja Mayo, en fin, reflexionando sobre qué hubiera dicho Federico si hubiera visto esta escultura, esta escultura que trabajaba sobre sobre el homoerotismo, la intia gay, la fusión con uno mismo, el amor propio, un montón de cosas. Lo interesante de Maruja Mayo, por supuesto, son varias cosas. Maruja Mayo, ya digo que es una gran verbenera, su obra principal, expuesta por la revista Occidente, versaba sobre la idea de verbena. A partir de esa obra se graba un documental en el año 1930 llamado Esencia Verbena, con la participación como actor de Ramón Gómez de la Serna y de Ernesto Jiménez Caballero como locutor. Espero que dos apuntes para quien no sepa quiénes son estas figuras, aunque creo que no es necesario. Ramón Gómez de la Serna, el escritor vanguardista más importante de España, pionero en la provocación performativa, un tipo que también innovó estéticamente, que hizo un equivalente a las vanguardias europeas partiendo de las raíces hispánicas, de la verbena, del rastro, del circo. Por su parte, Ernesto Jiménez Caballero, figura capital de la vanguardia fascistizada o derechizada en los años 30, autor, fundador de la Gaceta de Madrid, donde colaboraban todas las principales figuras de la literatura y del arte de entonces. Prácticamente el exportador del fascismo estético en España, después de una luna de miel en Roma, por razones irónicas, le interesó la estética de los brazos en alto, del paso de ganso, de los símbolos romanos. Por supuesto, una ironía que se volvió contra su propia generación después de la guerra civil, guerra civil en la que él, ya muy derechizado, asumió posiciones de censura y de propaganda en el bando franquista. Pero bueno, entonces todo el mundo se llevaba bien con todo el mundo, aparentemente en los años 30, todavía antes de la primera, de la segunda república española. Entonces se graba un documental, puede que haga un corte y ponga el extracto de ese vídeo, de ese documental. Si no, hago nuevamente la exfrasis en ese vídeo que se puede consultar perfectamente en YouTube y que hasta hace poco estaba también proyectado en las salas del Museo Reina Sofía. Nos encontramos pues con un repaso de las principales verbenas, fiestas patronales y populares madrileñas. Y a mí me interesa sobre todo el fragmento en el que se penetra en un pabellón artístico y lo que se entiende por arte en la feria, en la verbena, es lo que se sigue entendiendo incluso a día de hoy o se entendía entonces en los años 80 en esa España que no había despegado ese capitalismo de lujo y de consumo conspicuo. Obviamente después de las privatizaciones de los años 90, de la latinoamericanización de la sociedad española con un desequilibrio brutal en términos sociales entre los más pobres y los más ricos, ahora sí podríamos hablar de que existe un mercado del arte donde ya no se tiene necesidad de ese pueblo bajo que hasta hace poco se regocijaba en el ritual de la ofensa con las obras de arte contemporáneo. Ahora sí, existe ya no una clase de alta burguesa comprometida con los valores artísticos nacionales, literarios y plásticos, no. Ahora ya existe una lumpenoligarquía internacional que compra arte contemporáneo no por sus propiedades patrióticas o estéticas sino simplemente como bienes de lujo, de consumo conspicuo, como bienes especulativos que saben que se van a revalorizar en las subastas de Sotheby's o donde quiera que se vayan a revender. En el fondo se invierte en arte contemporáneo en una colección con tan mal gusto, con tan poco criterio como se compra la gente segundas o terceras viviendas para especular en el mercado inmobiliario. Y así, obviamente, a partir de los años 90 existe esa distinción entre la clase bajísima que ni conoce arco ni le interesa arco, ni siquiera ya se ofende con arco, y una clase alta que en el fondo tampoco le interesa arco, ni se ofende con arco ni nada, pero sabe por asesores estéticos o asesores fiscales que invertir en arte contemporáneo es un buen negocio. Por supuesto, el año emblemático que yo se recalcaría sería el 92. En el año 92 se inaugura la nueva sede de IFEMA a las afueras de la ciudad, ya no se expone arco en frente del Santiago Bernabéu, ya no está en frente del fútbol el espectáculo deportivo del arte contemporáneo, sino que está a las afueras de la ciudad. Hay que ir, exprofeso, hasta allí, y hay que comprar una entrada o hay que estar enchufado en el mundillo del arte. Nadie que yo conozca ha entrado en arco pagando. O sea, nadie de mi entorno social, ni preguntando a los estudiantes de Historia del Arte, ha entrado a arco pagando. Todos en el fondo conocían a un amigo, tenían a un enchufado dentro. Volvemos otra vez al nepotismo mágico español. Si entras en arco es porque tienes un familiar dentro. Caso que también sucede para mí, es decir, yo entré con mi padre, así de sencillo, como ha entrado todo Dios, en arco. Porque volvemos a lo mismo, que en el fondo estamos en esta estructura del siglo XXI como hijo enchufado del siglo XX. Ya digo, Maruja Mayo lleva a cabo una... Maruja Mayo sienta las bases estéticas que luego se despliegan en ese documental, en ese breve vídeo, que dura unos ocho o nueve minutos, que tiene una parte central donde se penetra en este pabellón artístico, donde aparecen una serie de maniquís o de figuras que están descabezadas. Un prestidigitador que se juega a su propia cabeza, que es capaz de transportar su cabeza hasta debajo de una mesa. Un fotógrafo que intenta hacerle una foto a una señora que se tapa cuando el fotógrafo hace flash y un ladrón que está siendo mareado por dos guardias. Antes y después de esas imágenes del pabellón artístico, con esos maniquís que ya nacieron viejos, asistimos a un montón de escenas de descabezamiento. El tiro al blanco, en el que un montón de figurines reciben tomatazos del público, entre esos figurines perfectamente sombrereados, está Ramón Gómez de la Serna haciendo el cafre y luego más adelante aparece él perdiendo la cabeza mientras mira cómo gira la noria, cómo giran los columpios en la feria, en la verbena. Aquí quisiera establecer el siguiente palismo. Maruja Mayo es en la pintura española lo que Walter Benjamin representa en la filosofía alemana. Walter Benjamin en su obra de los pasajes quiere reivindicar esos pasajes o galerías, término que luego se ha utilizado en el arte contemporáneo para referirse a las instituciones privadas que mercantilizan o comercializan el mundo del arte. Insisto que en Francia o en Alemania o en Italia o en Gran Bretaña existen las verdades galerías, sitios a los que uno va a comprar ciertos objetos, sitios no antes transparentes como el corazón de Manuel por Rodrigo, en los que se exponen obras de arte para ser compradas y consumidas por su público objetivo. En la obra de Walter Benjamin es una reflexión sobre esos espacios de consumo mercantil donde todo está a la venta. La obra de los pasajes refleja en su forma el contenido. Es una obra compuesta de citas ajenas igual que en los pasajes nos encontramos, en las galerías nos encontramos con una playa de mercancías, ninguna de ellas producidas por quien lo vende, todas suministradas por un productor primigenio. Es una reflexión en el fondo sobre el fetichismo de mercancía. Karl Marx en los primeros parágrafos del Capital dice que hay que ir más allá de la esfera de circulación de las mercancías. En la esfera de la circulación de las mercancías éstas se nos presentan como valores de uso que tienen diferenciales de precio simplemente por lo mucho o poco que las apreciamos. Aparentemente, una botella producida en serie por una fábrica vale menos que una botella producida por un artista, no por el valor incorporado por la fuerza de trabajo, sino por el valor subjetivo marginal que proyecta el consumidor. Esto es una, por supuesto, falacia, dice Karl Marx. Si analizamos el mercado desde el punto de vista de la oferta y la demanda, es decir, del proceso de circulación, perdemos de vista la extracción de la plusvalía en la esfera de la producción, que es donde se juega lo importante del proceso capitalista. Este es el asunto principal. El capitalismo no puede reducirse ni identificarse solamente con el libre mercado. Hay una falta de libertad que nos está estudiando, que es la falta de libertad que tiene el trabajador respecto al patrón en la esfera de producción, no en la de circulación. El fetichismo de la mercancía consiste básicamente que cuando nosotros consumimos la mercancía, esta mercancía se nos aparece como extendida, separada de sus productores. Cuando estamos chateando en nuestro móvil no olemos al niño que ha extraído coltán de una fábrica picando con pico y pala esos minerales en el contexto de guerras civiles sangrientas en África subsahariana. Cuando utilizamos el móvil no somos conscientes de toda la cadena productiva de consumo, destrucción. Cuando comemos el filete en casa no vemos los ojos de la vaca siendo degollada por el matarife. Este es el asunto de fondo detrás del fetichismo de la mercancía. Walter Benjamin quiere reflexionar sobre cómo las mercancías antiguas, las mercancías que han quedado obsoletas, que se han convertido en basura, que ya no están expuestas en los escaparates de las galerías sino que se encuentran en otras tiendas o incluso en callejones sin salida como pura basura para la historia. Esas obras, esas obras que a veces son también clases sociales, que son acontecimientos que han sido olvidados, eso en realidad tiene en su núcleo esperanzas, expectativas, sueños, incluso en su propia vejez, en su propia pátina temporal reflejan mejor su época que los productos más relumbrantes que son en realidad de ahora y de nunca. Lo que pertenece inequívocamente a su época es esos productos kits, esos productos que se han vuelto atemporales por demasiado viejos, que ya no tienen precio precisamente porque nadie quiere comprarlos. Es lo que le ha pasado a Rodrigo con su Manuel. El Manuel de Rodrigo se expuso en el año 83, se compró en 86, el comprador en 86 era un asesor de la Tate Gallery gay que murió de sida seis años después, año emblemático el 92 en que Rodrigo tuvo que hacer el camino de Colón, viajar hasta Nueva York, pagar una millonada en términos de aduanas y embalaje para que le devolvieran para recuperar su estatua, su estatua querida que estuvo residiendo durante varios meses en Barajas. Rodrigo llegó a pagar casi el mismo dinero por el alquiler de su casa que por el mantenimiento de los portes en la aduana del aeropuerto madrileño. Hasta que finalmente fue allí y siguiendo la típica picaresca española contó la historia y el hombre que estaba encargado de la aduana, ternecido, le permitió sin mayores costes llevarse la obra. Por supuesto, todo esto nos recuerda a una obra literaria maravillosa que es obra maestra de Juan Tayón. Obra maestra de Juan Tayón cuenta la desaparición y reencarnación de una obra de 36 toneladas de Richard Serra, 36 o 18, ya no me acuerdo, era un múltiplo de 9, 36 o 18, era un múltiplo de 3 también por esa razón de 3, vamos a decir 36 toneladas, vamos a ir a lo gordo, 36 toneladas de acero cortén que desaparecieron de la noche a la mañana, no fue así en el fondo, aunque la noticia emergiera en los años 2000 como la desaparición súbita de una obra de acero cortén que había sido perdida por el Museo Reina Sofía, en el fondo esta obra estaba no en el propio museo, no es que fueran unos ladrones y en silencio se llevaran 36 toneladas de acero cortén por la puerta atrás, sino que esta escultura que había sido encargada y expuesta en la inauguración del museo, pues finalmente no encontró espacio para ser expuesta, fue llevada hasta un almacén que gestionaba en una subcontrata externalizada una empresa, empresa que trabajó con prácticamente todos los museos e instituciones públicas españolas de cara al quinto centenario del descubrimiento de América, momento en que entró en carrota porque había anticipado demasiado dinero en la organización de los fastos en Sevilla, en Madrid, en Barcelona y no tenía capital suficiente para pagar impuestos, con la mala pata de ser considerado por el fisco un evasor de impuestos y por lo tanto quedar congelado en el sistema de retribuciones públicas. A ver si entienden la ironía que llevó a la quiebra de esta empresa que perdió o mejor dicho mal vendió la obra de Richard Serra. El Estado encarga un montón de exposiciones a una institución, esa institución ante la expectativa de que el Estado le pague antecipa un capital. El Estado se retrasa en el pago de los servicios ya prestados, esa empresa al haber anticipado tanto capital no tiene dinero suficiente para pagar impuestos, el fisco reconoce a esa empresa como morosa, deudora de muchos impuestos y por lo tanto las instituciones no pueden pagarle. Con lo cual se crea una especie de serpiente que se muerde la cola donde la empresa no puede pagar impuestos porque el Estado no le paga los servicios prestados y a su vez el Estado no le paga los servicios prestados a la empresa porque la empresa no paga sus impuestos. Es un círculo vicioso interesantísimo, efectivamente, que demuestra esta economía circular que no es la economía circular que nos quieren vender ahora los ecoeconomistas de redundancia en el adverbio, bueno, en el eczema eco que demuestra los charlatanes que son estos tartamudos de la economía ecológica que hablan de la economía circular donde los bienes van a estar todo el rato en una noria y en un girito. La única economía circular consiste en que uno trabaja para el Estado y luego le vuelve a pagar al Estado, con lo cual es, de nuevo, el cien pies humano donde cada uno se alimenta del ano ajeno. Maruja Mayo. Maruja Mayo es la Walter Benjamin española porque en España nunca hubo galerías, nunca hubo esos pasajes de exposición mercantil sobre los que quiere reflexionar Walter Benjamin en el París del siglo XIX. En España lo que ha habido, a falta de esa clase burguesa adquisitora y compradora y consumidora, es la verbena, la fiesta popular en la que uno, todo el pueblo va a burlarse, donde todas las clases sociales se homogeneizan puntualmente, insisto, bachtinianamente, en un carnaval que supone la excepción que confirma la regla. Aparte de eso, Maruja Mayo es muy interesante como lleva a cabo una serie de pinturas en los años 20 y 30 sobre los comederos, ella retrata mejor que nadie esos años en los que España y en general el mundo sale de las inveteradas creencias religiosas, el culto a la muerte, se empieza a vivir para la vida, entonces emerge el deporte, el fútbol, el boxeo, las bicicletas, el atletismo. Ella mantuvo toda su vida esta resistencia, esta enemistad a la mafia santa, a la jodía mística, que a su juicio era culpable de todo en España. Y Maruja Mayo, además, por supuesto, es una de estas folclóricas, es una de estas mujeres que se visten de mujer, que se disfrazan de mujer. Vean, si no, la célebre entrevista que ella concedió al programa de Joaquín Serrano Soler a fondo, donde acuña el término sin sombrero, término equivoco, que las filólogas feministas contemporáneas utilizan para reivindicar a las escritoras de la generación del 27. Termino equivoco donde los haya, porque cuando Maruja Mayo habla de las sin sombrero, para empezar, no especifica el género de esas personas descabezadas o desombrerizadas. Volvemos a la esencia de la verbena. Si en la esencia de la verbena aparecían personajes que perdían la cabeza, que se quitaban el cráneo, utilizando la expresión de Bayin Klan, ella cuando habla, cuando cuenta la anécdota de las sin sombrero, especifica, concreta, que la acusación contra las sin sombrero, que eran en realidad principalmente hombres, Dalí y Lorca, para más señas, junto con ella, con Maruja Mayo, se quitaron el sombrero en la Plaza del Sol y fueron apedeados por maricones. He aquí, por supuesto, el malentendido de aquellas feministas TERFs, que tienen un concepto naturalista o esencialista del género, y que excluyen dentro de su reivindicación de las escritoras aquellas mujeres trans o aquellas disidentes del género femenino o masculino. En el fondo, nunca fueron las sin sombrero, sino en todo caso los sin sombrero o más precisamente les sin sombrero. Justo después de contar la anécdota de cómo Dalí, Lorca y Maruja Mayo se quitan el sombrero y son acusados de maricones por el populacho que le rodea en la Puerta del Sol. Maruja Mayo cuenta la anécdota de cómo para entrar en el monasterio de Silos se tiene que disfrazar de hombre y hacer un travestismo invertido ella vistiéndose a la manera de sus amigos. Entonces, vuelvo a señalar lo mismo. Lo interesante de Maruja Mayo es que participa de muchas de estas estrategias que estamos viendo expuestas en la galería de José de la Mano y que forman parte del ecosistema artístico del arte gay de los años 80. Es decir, las estrategias de al mismo tiempo exageración, reapropiación e integración por la vía académica, por la vía normativa. También muy folclórica fue la relación entre Rodrigo y Manuel. Lo dice el propio Rodrigo en las entrevistas que concedió de cara a la reedición de su cómic sobre Manuel en los años 2000. Perdió completamente la cabeza por este hombre velludo hetero que conoció en una piscina pública en Madrid, en la casa de campo, mientras hacía unos largos, levantó la vista y se encontró con esas dos piernas cubiertas de pelos que le dejaban profundamente impactado. En el cómic dedica toda una página a esa imagen con el nombre Manuel. Unos querubines tensan arcos y le lanzan flechas. Queda asaeteado por las flechas de amor como una suerte de San Sebastián. San Sebastián, como muchos saben, es un santo fundacional de la estética homoerótica. Mishima, entre otros muchos, ha recuperado esta figura BDSM fundamental dentro del imaginario gay internacional del santo atado a un árbol y cubierto, asaeteado por las flechas, atravesado por dichas flechas. Por supuesto, el imaginario fálico en torno a este joven desnudo al que le penetran en la carne unos punzones, unas flechas afiladas, pues es más que obvio y no hace falta que profundicemos en él. Después se encuentra en la piscina. Manuel y Rodrigo fueron a una discoteca. También aparece reflejado en el cómic La visita a la discoteca, nuevamente con esta simultaneidad de imágenes donde se ve en un mismo plano los intentos sucesivos de Manuel, pese a su guapura de bailar con las chicas. Ellas no quieren bailar con él. Finalmente terminan bailando Manuel y Rodrigo juntos, también con unas poses muy flamencas, muy folclóricas. La relación blanca sin consumación sexual se prolonga durante varias semanas, varios meses, incluso años. Estamos todavía en los años preconstitucionales, 75, 76, acaba de morir el dictador. Nuevos aires se respiran en España. Van a ver muerte en Venecia al cine. Se había sido censurada por el régimen franquista. Esta película, si no lo mal, de Visconti o de Bertolucci, ya no recuerdo de qué director de cine italiano, que adapta el célebre escrito, la célebre nouvelle de Thomas Mann, donde se cifra ese amor no consumado entre un viejo declinante, un viejo moribundo, un viejo enfermo, en la ciudad de Los Canales y un joven tachio, un joven de origen polaco, si no recuerdo mal, que muestra su desnudez en la playa, en la playa del Nido, para ser más exactos. Bueno, Muerte en Venecia es una película fundacional, evidentemente para ciertas estéticas gays en los años que estamos aquí retratando, que se retratan en el cómic, que se retratan en la obra de Rodrigo. Manuel no presta mucha atención a la película, en el cómic se ve perfectamente con un plano cenital que va más allá del suelo y que penetra por debajo incluso de los propios pies y de la tarima en la que están sentados. Se ve como Manuel se queda dormido ante el espectáculo cinematográfico. Intenta normalizar la relación viéndose en diversos espacios. Manuel es un heterosexual sin vuelta de hoja, pero Rodrigo parece preferir esta relación blanca, esta relación de Blancanieves. Desde luego es una imagen muy interesante de esos años. Se ha hablado muchas veces del destape, se ha hablado muchas veces del desencanto como dos categorías fundamentales para entender el estado ético y estético de la juventud y de la sociedad española en general frente al cambio no tan importante o no tan radical como se quisiera en la transición española desde la dictadura a la democracia. Pero bueno, la imagen de Blancanieves también es muy interesante. Esa mujer congelada que está esperando a que llegue el galán que la bese, pero que no va a tomar la iniciativa, que asume una posición pasiva y que está un poco metida en su nevera. Igual que Franco en la de Eugenio Merino. Es un juego continuo del calor y el frío. En las obras de Merino, pues algunas están metidas en congeladores, otras están listas para arder, como el ninot de Fernando VI. La obra de Rodrigo tiene mucha carga folclórica, mucha carga religiosa. Bueno, él persiguió a Manuel por España con su foto en blanco y negro en el año 78. Este Manuel trabajaba como instalador eléctrico, trabajaba para ciertas compañías de la telefonía pública española. La historia es una historia espectacular, donde también se narra cómo Manuel asiste a fiestas en casa de Rodrigo con amigas peluqueras y los amigos gays de Manuel quieren ligarse, los amigos gays de Rodrigo quieren ligarse a Manuel y se desnudan, se celan, le provocan, le bailan, lanza los siete velos en pelotas. En fin, un montón de historias que pueden ustedes ver o revisar en las entrevistas que ha ido concediendo Rodrigo, tanto para la reedición del cómic Manuel, como más adelante para la reventa de la escultura, ahora con Arco 2024. Otro elemento interesante, insisto, es el aspecto religioso. Es una obra que en el fondo es una suerte de pietas gay, donde no queda muy claro quién es el padre y quién es el hijo. De hecho, las dos esculturas, la figura de Manuel y de Rodrigo se parece muchísimo. En el cómic hay una diferenciación mayor porque Rodrigo va sin sombrero, perdón, Rodrigo va con sombrero, Manuel va sin sombrero, el hetero está desombrerizado, es postmoderno, está más allá de la estética previa a la generación del 27, mientras que Rodrigo sigue todavía como un calvo antiguo, poniéndose un sombrero para evitar que le vean su alopecia. En la escultura, como Rodrigo el calvo está metido dentro de Manuel, por supuesto no lleva sombrero, es de mal gusto llevar sombrero en sitios de interior, en este caso está tan en sitio de interior como que está dentro del cuerpo, está dentro del tórax de Manuel, está junto al corazón palpitante y rojo brillante de Manuel y entonces no se le ve mucho la calva, con lo cual como los dos personajes llevan barba, podría haber un malentendido de que es el mismo personaje abrazándose a sí mismo, es decir, que es una escultura, habría quien podría interpretarlo como una escultura no gay sino autoerótica, no homoerótica sino autoerótica, de lo idéntico, de lo igual homos se pasa a lo idéntico, autos, es una que podría entenderse incluso como una escultura que habla del amor propio, de la autoestima, incluso podría interpretarse en términos económicos o mercantiles como el abrazo que realiza el hombre vestido empresarial en el mercado de trabajo al hombre desnudo, salvaje o incivilizado, bueno, es una pietas en el fondo, hay un elemento de doppelganger, de dualidades y de identidades interesantísimas en esta obra y que también se traslada al cómic, en el cómic vemos muchos planos superpuestos que en el fondo reflejan el éxtasis místico, hay muchas páginas donde no hay una compartimentación por viñetas de la escena como suele ser habitual, Nazario citado en varias ocasiones por Rodrigo como su alter ego en el cómic, es un gran innovador y renovador del género en términos sexuales del término, es decir, en sus cómics underground aparecen un montón de travestis, de personajes transgénero con pechos y penes enormes, escenas sexuales explícitas, pero se mantiene, se preserva perfectamente la estructura del género literario del cómic con sus viñetas cuadriculadas o rectangulares usuales y su orden de lectura de izquierda a derecha. En el caso de Rodrigo no es así, el manual de Rodrigo no compartimenta la obra por viñetas, sino que son grandes hojas donde aparecen en un mismo plano pues diversos puntos de vista, inversiones, a veces la ciudad del revés, varios momentos temporales sintetizados en un mismo dibujo. Un cigarro se convierte de pronto en una calle, un cigarrillo de liar se convierte de pronto en una calle, en fin, hay muchas metáforas muy interesantes en esta cuestión. La única parte, y es muy interesante verlo así, del cómic que respeta los códigos y los carnes de género del género literario del cómic en cuanto a la viñetización, es la página, las dos páginas de la consumación sexual, es decir, las páginas del fanservice. La obra se publicó por entregas en la Luna de Madrid, órgano periodístico de la movida madrileña, organizado por Borja Casani, a quien yo tuve la oportunidad de conocer, que sigue vivo, y con él colaboré de manera muy estrecha en la iniciativa, que luego más tarde tuvo, de El Estado Mental, que fue un intento también de relanzar una cierta idea de revista literaria, filosófica y popular en la década de los 2010, que tuvo sus años de existencia y que, bueno, sobrevivió menos y tuvo menos incidencia que la Luna de Madrid. Luna de Madrid que inaugura su primer número en el año 84 con un monográfico sobre la idea de la posmodernidad, unos textos de Guillermo Pérez Villalta y también un reportaje sobre Leopoldo Marepanero, es decir, ahí están principalmente las categorías fundamentales de la transición española y de lo que va a ser la movida madrileña, por un lado el desencanto de los paneros, por otro, la nueva figuración pictórica con tintes gays de Pérez Villalta y, por último, la reflexión filosófico-sociológica sobre la posmodernidad en un país que nunca pasó por el modernismo, donde lo moderno siempre se ha asociado con el desarrollo tecnológico o social. Como digo, la obra, al publicarse a lo largo de todo un año, en las entregas mensuales, cuatro páginas de la Luna de Madrid estaban dedicadas a este cómic sin bocadillos, sin texto, que no se podía leer ni izquierda a derecha ni derecha a izquierda porque no tenía una ordenación alfabética, no tenía texto, no tenía diálogo, era una obra que más que leerse simplemente se contemplaba y, por lo tanto, fue alcanzando notoriedad pública y reseñas, fue cosechando un fandom que reaccionó a lo que se iba publicando e imprimiendo y, así, estamos ante una obra de lo que Charles Jenkins ha llamado la cultura participativa. En su famoso libro, Jenkins habla sobre todo de cómo las series de televisión, las sagas de películas, a partir de los años 2000, han sufrido mucho o se han transformado, si no queremos valorarlo negativamente, a raíz de su contacto con el público, que ha ido imponiendo diversos giros argumentales, eso se ve muy bien, por ejemplo, en la serie Juego de Tronos, donde, en el fondo, todo el desarrollo de la serie a partir de una determinada temporada, en que se liberaban del corsé de las novelas publicadas, impresas y distribuidas, ya sin contar con la asesoría del autor de esas novelas, se lanzaban, simplemente, al vacío de cumplir o no las expectativas del fan. Los fans no solamente son consumidores, sino prosumidores de las obras que consumen, porque, dependiendo de cómo las reseñen, de cuáles sean las expectativas que genera a partir de estas sagas, éstas van a cumplir o no sus expectativas. Por supuesto, esta cultura participativa, que Jenkins considera impulsada por las redes sociales, por internet, por el toma y daca de los comentarios, las observaciones y las reseñas en la mesfera contemporánea, en realidad es un fenómeno antiquísimo, que se puede remontar hasta los pasquines en la antigüedad, pero que su expresión más inmediata, si no queremos ser polémicos ni irnos muy atrás, serían, en el siglo XIX, los folletines, novelas por entregas, que iban cambiando el argumento, según se vendía más o menos, según era más simpático un personaje u otro. Y así, pues en las novelas de Dickens, de manera muy destacada, pues tenemos líneas argumentales que no se prosiguen simple y llanamente, porque el público no empatiza con ellas, porque no le gustan por donde va. En el caso del cómic de Rodrigo, del Manuel de Rodrigo, el público pedía sexo, el público pedía que se apartara de la verdad, de la realidad, y hubiera una consumación sexual que nunca se produjo en la realidad entre Manuel y Rodrigo. Es justamente esas páginas de fanservice donde se aleja la verdad y para dar lo que se considera, lo que podríamos considerar retrospectivamente lo más provocador, lo más intenso, pero que era en el fondo lo más normativo, lo más esperable, lo más cliché, que es que finalmente Manuel fuera penetrado por Rodrigo, esto se produce en unas viñetas perfectamente cuadriculadas a la manera tradicional. Es una gran reflexión sobre los códigos de género, sobre las normatividades de género, en este caso de género literario, que se presuponen, y sexuales, por supuesto, que se presuponen. En un cómic gay tiene que haber sexo anal. Si no hay sexo anal, entonces no es un cómic gay, por más que continuamente se esté jugando con el erotismo masculino, la belleza del cuerpo masculino desnudo, etc. Es más, incluso algunos pedían, exigían, que hubiera transmisión del VIHS, que siempre lo digo mal, siempre confundo el formato de reproducción de cintas ya periclitado con el SIDA. Es decir, el público exigía, además, que Rodrigo y Manuel contrayeran la enfermedad de moda descubierta y, en fin, que había creado toda una paranoia y una gran expectación internacional del SIDA a nivel internacional. Bueno, aquí podríamos hablar de cómo la obra de Rodrigo, sin caer en ese facilismo, de haber suministrado en la enfermedad pandémica del SIDA a los dos protagonistas, sí que participa de un giro melancólico dentro del arte gay de su época. Si nos fijamos, hacia el año 83, efectivamente, hay un cambio de tono en el arte gay y en la literatura gay, que hasta entonces ha sido principalmente un arte exaltado, sí, folclórico, florido, feliz, alegre. Aquí tomaría yo como ilustración de esta dialéctica una obra también expuesta por la Galería José de la Mano de Juan Hidalgo, La barroca alegre y la barroca triste, que es una polla erecta y una polla flácida. La polla erecta, por supuesto, en literatura son autores como Luis Zapata, que tengo aquí, el vampiro de la colonia Roma, o Copi, con sus obras carnavalescas, teatrales, Pedro Lemebel, o el propio Cardín, con sus relatos. Alberto Cardín fue traductor de Copi al castellano. Las ediciones iniciales que se hicieron de Copi en Barcelona en los años 80, 70, están traducidas por Alberto Cardín. Luego, más tarde, los argentinos, a partir de los 90, 2000, su reivindicación de Copi fue de la mano de una nacionalización de Copi, Copi que se había exiliado en París y que había hecho toda su obra en francés, incluida la Femme Asses, la mujer sentada que imprimía en la prensa parisina, esa tira cómica breve que le hizo mundialmente famoso, al menos en el ámbito de la caricatura. Cuando Copi es reapropiado por los escritores argentinos en los años 90, 2000, se quejan, se lamentan de las traducciones al gallego, al castellano peninsular, y realizan nuevas traducciones al argentino, argentinizando, nacionalizando a Copi, lo cual molestándose efectivamente de que Copi no suene suficientemente argentino. Esta argentinización de Copi me parece fascinante de estudiar, pues efectivamente en el caso de Argentina, vemos cómo hay una dialéctica histórica implacable, que lleva a cada generación a intentar alejarse por medio de algún tipo de procedimiento o reivindicación de la gran referencia inexcusable de cualquier literato rioplatense, que es Borges. Entonces, frente a Borges, todo está permitido, podríamos decirlo. Contra Borges, todo está permitido. Si existe Borges, todo está permitido contra él, efectivamente. Contra Borges y, en buena medida, contra Julio Cortázar, pero esencialmente contra Borges, muchos autores como César Aira, María Moreno o Patricio Prón, los tres prologan los dos tomos en los que se reeditó la obra completa de Copi en anagrama, en la colección roja. Aquí tengo un tomo y aquí tengo el otro. Pero, efectivamente, los prólogos de Patricio Prón, María Moreno y César Aira acompañan estas obras completas de Copi, reapropiadas como parte de la tradición argentina, como una obra festiva, como una barroca alegre, contra la barroca triste, contra el autor abstracto, descorporizado, sin sentidos, ciego, que no trata de temas sexuales, ese autor llamado Borges. Bueno, estos, entonces, serían los autores verbeneros, los autores alegres, que toman estructuras de tipo picaresco en El vampiro de la colonia Roma. Ahí, para empezar, si no recuerdo mal, una cita del Lazarillo de Tormes. Y, efectivamente, todas estas novelas tienen una estructura de literatura pulp. De lo que estoy hablando aquí, en este contexto, es cómo, en la literatura argentina, se llevó a cabo un proceso de reivindicación de los autores pulp, de los autores de segunda, de género, de los autores que no tenían grandes pretenciosidades trágicas o literarias, en el sentido tradicional del término, sino que eran divertidos, que eran alegres y que eran, en fin, de consumo masivo, como el caso, insisto, de Coppi, o como el caso, por cierto, de buena parte de la nueva narrativa española publicada en los años 80 por libertarias y, más tarde, infamada por todo el canon construido a partir del año 90 sobre las figuras de Javier Marías y compañía. Es muy interesante, sobre eso voy a dar en algún momento otra ponencia, así que lo dejo reservado, cómo en España no ha habido una reivindicación paralela o parecida a la que sucede en Argentina respecto a Coppi. En España, si ustedes miran las historias de la literatura española, hay un salto espectacular entre los años 70 y los 90. Se pasa prácticamente sin solución de continuidad desde la saga Fuga JB hasta Corazón Tan Blanco y se deja entre medias un montón de años, especialmente los años 80, donde como muchos se reivindica o se señala la figura de Belvergín, de Jesús Ferrero y poco más, cuando hay un montón de narradores y poetas, sobre todo, y la figura más importante, a mi juicio, que es Eduardo Orivars, que han quedado arrumbadas o más bien simplemente mantenidas en una esquinita como marginados, como raros, como, bueno, drogadictos, heroínómanos, en fin, figuras que quizás haya que reivindicar, sobre todo para quitarnos la losa de cierta generación pretenciosa literata que hemos tenido recientemente. Bueno, total, que frente a esa literatura de la barroca alegre, de la literatura gay exaltada y importantísima, que yo no estoy aquí minusvalorando ni nada más lejos, tenemos a partir de los años 80 otro tipo de literatura y de obras plásticas y de letras gay, que es más bien melancólica, triste, la barroca triste de Juan Hidalgo. Obras como Desbarrancadero, de Fernando Vallejo, Salón de Belleza, de Mario Bellatín, o El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, o Puig, este argentino con apellido catalán, que es previa, el libro de Bellatín es de los años 90, el libro de Vallejo es de los años 2000, el libro de Puig es de los años 70. En la obra, por ejemplo, de Bellatín, a lo que asistimos es a una peluquería regentada por travestis, donde se pasa de cuidar la estética de las mujeres bellas a aceptar la presencia de cuerpos masculinos moribundos. Esta peluquería transforma su función, su ejercicio, deja de peinar a mujeres para dedicarse en exclusiva a recibir a hombres que han contraído el SIDA y que están en sus momentos terminales. Hay una comparación continua entre el estado de estos enfermos y el estado de los peces en una pecera. Igual que los peces en la pecera están en una burbuja, en una esfera, en un medio ambiente en última instancia tóxico y mortal, separados del entorno sin posibilidad de recordar como con una memoria de tres segundos, pues estos gays que han contraído la enfermedad pandémica también están enclaustrados, también están acordonados, también están en su pecera, están en su esfera, en una esfera donde se les deja más o menos sobrevivir malamente, pero que les protege y al mismo tiempo les limita. La obra de Fernando Vallejo es muy conocida por todos, sobre todo reflexiona sobre los hermanos, sobre su hermano muerto y también es una obra que vuelve a establecer lazos de solidaridad y de vinculación entre lo animal y lo humano. En la obra de Fernando Vallejo, en toda la obra de Fernando Vallejo, pues hay una lucha continua a favor de los derechos de los animales y contra la reproducción humana, precisamente. Bueno, tal, que lo interesante, por supuesto, es que estas temáticas del encierro, del encapsulamiento, de la pecera en la que nos desenvolvemos nosotros, donde estamos continuamente atrapados y protegidos hasta cierto punto, vuelve en el beso de la mujer araña, o mejor dicho, ya estaba en el beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña de Manuel Puig es una conversación, un diálogo entre dos presos en la Argentina en los años 70, un guerrillero de extrema izquierda, peronista y un travesti que ha sido arrestado por escanalo público en la calle. Estamos hablando de dos disidentes, uno político, otro de género, que se encuentran en un espacio cerrado, un hetero y un gay, que se van describiendo el uno al otro las películas que han preferido y resulta muy interesante el contraste entre sus puntos de vista, cómo uno se fija el hetero en las explosiones, los tiros, las causas políticas, mientras que el otro aprecia más bien la belleza de un pintalabios, lo barroco de un peinado, el pliegue de un vestido. Este diálogo se produce en un contexto, insisto, de encierro, de enclaustramiento, de cuarentena. Y aquí, inevitablemente, yo recuerdo las afirmaciones de Paul Preciado en su último libro, Disforia Mundi, donde dice de una manera muy precisa que la pandemia del SIDA fue un prototipo, la reacción ante la pandemia del SIDA, mejor dicho, para que no entremos en posibles malinterpretaciones conspiranoicas de mis palabras, la reacción ante la pandemia del SIDA, que no fue, por supuesto, creada políticamente, sino que fue un fenómeno, en fin, como todas las pandemias, producido por causas que los virólogos conocen y que yo aquí no voy a glosar ni mucho menos, ni intentar explicar ni mucho menos, la reacción ante la pandemia del SIDA es un prototipo, es un laboratorio, es un experimento, es una pequeña escala maqueta de lo que más tarde sucedió con el COVID. A los gays, a los heroinómanos, se les aplicó un régimen de criminalización, de encierro, de persecución social y denigración pública similar al que aconteció durante la pandemia. Acuérdense de cómo quien no se pusiera la vacuna dos, tres, cuatro y las veces que fuera necesaria era prácticamente un enemigo del Estado, un asesino de sus abuelos y un destructor de la concordia pública y de la recuperación y la normalización y de la nueva normalidad a la que estábamos en última instancia abocados. Si uno no llevaba la mascarilla puesta pues era prácticamente un terrorista. Si uno salía a la calle y no se frotaba las manos 40.000 veces con un gel o iba con cuatro bolsas en los pies y en las manos pues era prácticamente un genocida. Esta persecución, este encierro, esta criminalización de las propias víctimas de la pandemia aparte de la separación y el aislamiento de los individuos fue aplicada primero a pequeña escala en el caso de la minoría LGTBI y más tarde y de los heroinómanos y más tarde a toda la población con el COVID. La historia de Manuel y Rodrigo no termina en los años 70 y 80 sino que prosigue ya hemos contado como la obra se vendió en el 86 el coleccionista que la poseía falleció en el 92 Rodrigo tiene que recuperarla la historia prosigue más adelante con la venta de los dibujos originales del cómic a Ilibam con un desfalco el artista percibió un porcentaje mínimo del dinero que se gastó en esa operación típica toda la historia solamente con la escultura de Rodrigo se podría hacer un retrato de lo que ha sido la sociedad española desde la transición hasta el día de hoy ahí tenemos la típica corruptela del sistema del arte contemporáneo como un sistema de blanqueo de dinero en fin de desfalco del dinero público pues sucede eso compran los dibujos pero el dinero se pierde en intermediarios y finalmente al artista le queda muy poquita cosa pero hay más Rodrigo estaba una mañana de 2001 trabajando en su taller sobre una nueva pieza una nueva maqueta y en esto que puso la radio y escuchó las declaraciones de un huelguista que estaba acampando en la castellana ese huelguista la voz le sonó le recordó a Manuel salió corriendo de casa Rodrigo fue a la huelga fue a la acampada de los huelguistas en la castellana y ahí estaba efectivamente Manuel era uno de esos huelguistas de la famosa huelga Sintel que tuvo parada la castellana una de las principales avenidas de Madrid durante seis meses medio año esta huelga que no está en la memoria histórica de la clase trabajadora española es un hito histórico porque supone la última gran resistencia sindical militante de base contra el proceso de privatización de las empresas públicas españolas en medio del gobierno de Aznar que llevó a cabo el despegue de la economía capitalista española del ladrillo y los capitales internacionales centralizados en Madrid que entran en crisis se ve obligada a transformarse a partir del año 2008 esta economía privatizada tiene una de sus bases por supuesto es esta privatización de las empresas públicas entre las cuales la más destacada de ellas era telefónica por supuesto estamos en un contexto pre-smartphones antes del despegue de la web 2.0 donde pues todavía no todavía no tiene tanta importancia o relevancia los sistemas de telefonía móvil o los sistemas de internet como ahora pero digamos que de aquellos polvos estos lodos la huelga de Sintel contra la privatización de telefónica y de representa en la historia del sindicalismo y de la clase trabajadora española insisto una resistencia una disidencia contra lo que ha parecido que es una una condición inevitable que es la apertura de los mercados desregulados por completo a la competencia salvaje entre las compañías de telefonía móvil con un consumo energético y un consumo de materiales desaforado que es sostenido todo ello insisto sobre guerras civiles sangrientas en África en pos de esos nuevos diamantes de sangre que son las tierras raras el coltán y otros minerales para la producción de los smartphones de los teléfonos inteligentes y todo esto por supuesto encuadrado en un sistema de competencia loca que nos afea nos arruina todas las tardes para más sinri más dolor humano llamándonos para ofrecernos nuevas tarifas nuevas ofertas y nuevas variaciones y micro mejoras de la generación del móvil que estemos utilizando es en ese contexto donde se produce la reconciliación insisto entre Rodrigo y Manuel el reencuentro entre Rodrigo y Manuel así se podría hacer insisto una historia de España simplemente con esta escultura esta obra que se continúa en el cómic para empezar se podría hablar de la famosa contraposición entre Madrid y Barcelona la historia cultural de España es una historia pendular es una historia escrita de una manera un poco vaga con una lógica capitalina que salvo por algunos esfuerzos de incluir otras ciudades como Salamanca o Vigo en el caso de ciertas revisiones de la transición española pues se ha centrado principalmente en Madrid y Barcelona al final parece que la historia cultural de España es un péndulo entre estas dos ciudades de tal forma que los años 70 los años del underground los años del hipismo pues son años principalmente barceloneses con el despegue la consolidación de la industria editorial en esa capital catalana la emergencia de toda la disidencia pues que supuso el viejo topo ajo blanco las revistas las publicaciones periódicas de extrema izquierda el auge en fin de ciertos movimientos del underground en el cómic también figuras como Nazario Ocaña Cardín que son esenciales y fundacionales de cierto modus vivendi barcelonés acordémonos por supuesto de Ventura Pons su famoso documental en el que Ocaña siguiendo nuevamente una tradición verbenera se pasea por las ramblas con el populacho aceptando bueno que está en un día de excepción que hoy toca reírse de la señora Compito y que bueno pues Nazario y Ocaña pueden perfectamente o un día al año disfrazarse de lo que quieran y ir paseando como cabezones o gigantes por las ramblas para placer del particular y del popular y lo mismo Cardín Cardín el gran provocateur de la de la etnografía y la etnología española autor de esa famoso en fin de ese famoso discurso que yo he celebrado tantas ocasiones en la apología de Anita Bryan donde celebra que se persigue a los gays no se les a él mismo que no se les normalice que no se les interne la sociedad para que precisamente la identidad gay sea una identidad disidente marginal y contraria a la norma esto lo hace este discurso tengo que recordarlo Cardín hace una apología de una figura que está en contra del matrimonio gay en el contexto de los primeros encuentros de verano del frente liberación gay catalán hay que tener los cojones muy cuadrados para para salir en en ese contexto hacer ese tipo de defensa pero estamos en lo mismo que es de nuevo la provocación provocación que se tolera bueno como es Cardín le permite como es Cardín que sabemos que es un intelectual gay público conocidísimo se le permite este tipo de bravatas y una vez al año no hace daño y del mismo modo pues igual que el carnaval es la excepción que confirma la regla y se permite que Ocaña pues bueno acompañó a las cámaras pues la gente en vez de reaccionar negativamente le parece divertido que haya insisto una señora compito en la en la rambla por coincidencias cronológicas curiosísimas Ocaña de manera célebre muere después de que se prenda fuego un disfraz que él llevaba en otro contexto verbenero carnavalesco pues aquí nunca salimos de la lógica de Maruja Mayo y la esencia de verbena de Gómez de la Serna y de Jiménez Caballero Ocaña muere en Sevilla en el año 83 después de que se le prenda fuego un disfraz de sol que llevaba en un contexto insisto carnavalesco bien frente a esta Barcelona de los años 70 pues siempre se ha contrapuesto la movida madrileña la movida madrileña que ya que no vamos a tocar aquí ya hablaremos de ella en otra ocasión hemos hecho alguna mención particular a la hora de hablar de de Costus y Almodóvar Alaska siempre se ha entendido efectivamente que la movida madrileña su esencia estribaba en la música y en la en todo caso en el cine ¿no? Alaska y Almodóvar como las dos grandes figuras de esa década por supuesto se queda por fuera toda la incidencia plástica que hemos intentado radiografiar en esta clase que tiene que ver principalmente con el regreso a la figuración y lo que eso significa en términos de reapropiación de género como lo que hemos dicho de la desgenerización y al mismo tiempo del academicismo de ciertas técnicas de pintura o de dibujo en los años 80 y se olvida por supuesto la presencia de la literatura aquí tengo el catálogo que se hizo en 2007 con motivo del 25 aniversario de la victoria del PSOE a nivel estatal del Partido Socialista Obrero Español en el año 82 pues se hizo un catálogo 25 años después para hacer una revisión de lo que supuso la movida madrileña y ahí salían un montón de textos sobre la literatura y como gran patita fea marginada de la movida madrileña bueno sobre eso dedicaré una lección más adelante la innecesaria reescritura de la historia de la literatura española para que no haya ese salto tan apabullante tan loco que se da hoy día entre la saga fuga JB y corazón tan blanco en esta lógica bimembre o dual pendular entre Madrid y Barcelona Rodrigo queda fuera de la historia curiosamente pese a que su escultura sea considerada hoy día una de las primeras esculturas LGTB en España él al no ser un militante ni un exagerado ni un exaltado al no ser una barroca alegre sino triste anticipando esa construcción de identidades contra la cual clamaba Llamas y Vidarte y tantos otros intelectuales gays de los 90 que denunciaban por ejemplo los textos de Baudrillard que identificaban el SIDA como un castigo de Dios como un castigo cósmico ontológico contra aquellos que amaban lo uno unos delirios bodrillarescos sobre los cuales se han escrito muchos textos críticos como Baudrillard en su delirio de defender lo diverso y lo diferente pues entendía que la homosexualidad era una suerte de aberración ontológica que consistía en amarse a uno a sí mismo cosa más o menos representada en la escultura esta cuestión de Loppelganger del amor propio de la autoestima y que tenía su paradójica justicia y retribución cósmica en el hecho de que hay una enfermedad de autodestrucción de la inmunidad que consiste en el SIDA bueno en fin en esta lógica de la construcción de las identidades y de la lógica miembro Barcelona-Madrid Rodrigo no tiene espacio Rodrigo no es un militante es un disidente de la disidencia ni siquiera es un militante de un lado o de otro el mismo no se considera parte de la movida madrileña es demasiado religioso para Almodóvar o Alaska que toman elementos de la religión católica pero siempre burlándose de ella o con un toque kitsch o camp no, en Rodrigo no es así el mismo se considera insisto esa blanca nieve esa mujer que vuelve entre los muertos por amor a un hombre dice lo siguiente cuando la entrevistan sobre su relación con la causa LGTBI dice cuando me han querido sacar del agujero con la bandera arco iris no me he sentido cómodo aunque no podemos olvidar que hace 200 años nos quemaban en la plaza mayor por ser quien somos no soy militante por eso aunque entiendo el descaro de las propuestas LGTBI si me preguntas si me gustan responderé que no como tampoco me gusta la gente que va a misa tiene incluso pues declaraciones contra en fin contra el ambiente de los cuartos oscuros las saunas en el cómic hay un retrato muy crudo de estos espacios propios insisto de la barroca triste no concebía que hubiera sitios que olieran a mierda y a semen dice en insisto la reedición del cómic la página 140 abunda en ello dice el otro día bajé a un cuarto tras un rato desconsolador me acuerdo que se encendió la luz anunciando el final de la sesión que es un poco lo que dibujé y era patético porque la gente claro se estaba sobando a oscuras a lo mejor estabas con un carcamal horrible que no te gustaba nada o te metían un empujón porque además es un mundo muy duro hay el que está cachas el que es jovencito el que está bueno pero luego hay como una corte de desheredados por edad por gordura por fealdad por lo que sea que te dan una pena horrible yo que soy Mari Tormes me iba con todos los monstruos porque me daban mucha pena estaba medio presentable todavía en aquella época en los 80 estaba bien hacía ballet estaba mejor incluso que cuando conocía a Manuel ya tenía 34 o 35 años entonces o sea que no entiendo mucho eso lo respeto pero no participo no soy una persona de urinario no me pone nada yo tengo mis fantasías y mis historias igual que mi amante a veces lo disfrazaba de cura esas cosas me gustan pero ese mundo de letrina mierdoso bueno soy escatológico pero muy en la intimidad la clave está en entender que Rodrigo proviene de una ciudad olvidada dentro del imaginario cultural español una ciudad que no se puede calificar sino como española hasta mediados del siglo XX una ciudad que por derecho propio puede considerarse la tercera capital cultural de nuestro país y esa ciudad no es Valencia no es Sevilla no es Bilbao no es Vigo no es Zaragoza no es Málaga es Tánger Tánger ciudad internacional desde comienzos del siglo XX fue una ciudad donde la lengua franca fue el castellano hasta la descolonización del país el fin del protectorado español en el año 56-58 durante eso durante ese medio siglo Tánger fue una ciudad internacional ya lo había sido desde el siglo 16-17 el sultán de Marruecos había situado en Tánger a las principales diplomacias los principales representantes cónsules internacionales forzándoles a subvencionar pagar los costes derivados de su actividad y así en Tánger desde el siglo 16-17 hay tantas oficinas de correos como países representados en Marruecos con representación ante el sultán de Marruecos y así sucesivamente hasta que se llega al final del siglo XIX comienzos del XX hay un reparto de África y Marruecos queda separado en un protectorado francés y un protectorado español Tánger queda como ciudad internacional pero más bien del lado español insisto dada la gran presencia sobre todo de inmigrantes andaluces que vivían en la ciudad el Casa Blanca fetichizado por Hollywood con Humphrey Bogart es Tánger Tánger es una ciudad de Cruisin donde el espacio público está tan dominado por la presencia masculina que las mujeres en realidad son entidades abstractas como en la exposición de José del Amo por cierto José de la Mano perdón José de la Mano en la galería José de la Mano tenemos mujeres que hacen obras abstractas pues como los lienzos en que consisten las mujeres en el espacio público árabe donde tenemos a mujeres embeladas burquizadas que aparecen insisto como entidades abstractas como lienzos literalmente de tal forma que la única presencia corpórea en el espacio público es una presencia masculina por su misoginia por su machismo el espacio público árabe se convierte en un espacio orientalizado orientalista donde todas las fantasías gays se pueden desplegar Mohamed Chukri en sus libros sobre Tennessee Williams lo tengo aquí Paul Bowles y también Jean Genet ha retratado como ningún otro ese fetichismo que llevó a tantos escritores internacionales a fincarse en esa ciudad española en esa ciudad donde para entenderse Paul Bowles transcribía los textos los traducía siempre desde el español los textos que fueron fijando que fue fijando y fue traduciendo Paul Bowles desde autores de origen marroquí se hizo siempre a través de la mediación del castellano del español que servía como entidad intermedia tenemos aquí ya lo he mostrado esta obra de Mohamed Chukri sobre Paul Bowles tenemos por supuesto la obra de Jane Bowles Paul Bowles y Jane Bowles son dos escritores marido y mujer que se afincaron en Tánger siendo los cicerones y los anfitriones de toda la generación bit que fue a verles a Tánger entre otras razones porque allí en Tánger se compraba la heroína directamente en la farmacia era un lugar libre de aduanas y libre de muchas restricciones morales por supuesto ese Tánger es un Tánger fantasioso ese Tánger internacional es un Tánger frecuentado tan solo por blancos donde hay un gran racismo hay un gran en el fondo odio hacia la clase popular o hacia los musulmanes hacia los árabes hacia los marroquíes hacia los norteafricanos hacia los magrebíes bueno es un espacio insisto esencialmente dominado por la presencia masculina hasta el punto que se vuelven verdaderas se confirman las tesis de Claude Levi-Strauss y Gail Rubin sobre el fondo homoerótico detrás del patriarcado en el patriarcado en el fondo lo que hay es un deseo mimético de los hombres entre sí que se desean mutuamente y utilizan las mujeres como moneda de intercambio como apéndice para penetrarse para relacionarse sexualmente los unos con los otros la mujer más deseable no es la mujer suelta la mujer soltera sino la mujer del otro porque en el fondo a quien se desea es al otro Don Quijote no ama espontáneamente a Ducinea sino por mimesis a Amadís de Gaula en el fondo lo que hay es un deseo homoerótico hacia Amadís de Gaula mediado por el hecho de que para ser como no se puede consumar el acto sexual con Amadís de Gaula lo que se desea es ser Amadís de Gaula por medio de su emulación si Amadís de Gaula tiene Amada entonces yo también voy a tener Amada un caballero sin Amada es tan incomprensible o tan ininteligible como un cielo sin estrellas dice Don Quijote en el libro homónimo bueno total que en Tánger se despliega todo un imaginario gay que está en la propia obra también de Rodrigo Rodrigo tiene unos dibujos incluidos en la edición de 2005 Manuel no está solo el Aisha Candisha creo que se pronuncia así es una figura mitológica de Tánger una suerte de sirena que atrae a los hombres con su canto y que finalmente los reifica y los mata este tipo este tipo de figuras femeninas pues por supuesto reflejan la misoginia del entorno y este espacio cerrado masculino donde lo femenino se ve siempre como una amenaza bueno las representaciones que nos han llegado de la feminidad en Tánger son muy amenazadoras efectivamente ahí está esa obra maravillosa de Ángel Vázquez La vida perra de Juanita Narboni probablemente la mejor novela o de las mejores novelas escritas en castellano en el siglo XX la competencia está bastante estrecha pero básicamente La vida perra de Juanita Narboni es el equivalente al monólogo de Molly Bloom de James Joyce solamente que en vez de ocupar 40 páginas este ocupa 300 y pico es un monólogo continuado es un flujo de conciencia muy bien escrito por parte de este Ángel Vázquez gay reprimido muerto en Madrid después de un proceso de descolonización acepta una ayuda del gobierno para venir a España después de ganar el premio Planeta un hombre muy tímido que se gastaba todo el dinero en fin en Bebercios y llegó a hacer un censo imaginario de un pueblo le encargaron que hiciera el censo y se inventó los nombres y las calles de todos los habitantes de ese pueblo que nunca llegó a tener un puesto fijo que trabajó incluso en la censura censurando prácticamente nada un absentista que escribió sin embargo esta obra maestra publicada en el año 76 justo muerto Francisco Franco un monólogo de conciencia un flujo de conciencia en plan Molly Bloom Molly Bloom por cierto era de Gibraltar de hecho James Joyce ya incorpora muchas referencias y giros andaluces o del estrecho en el propio monólogo original del Ulises y en Juanita Narboni tenemos la exaltación de expresiones que son originarias efectivamente del norte de África y donde se mezcla los sefardí con el castellano viejo hay que recordar que en Tángel se afincaron buena parte de los moriscos y de los judíos de los sefardís expulsados de España a lo largo de los gobiernos de los reyes católicos y los austrias mayores es Tángel por lo tanto una ciudad importantísima dentro de la geopolítica y el panorama español no se puede obviar ni mucho menos ahí tenemos expresiones como menloca o masai menloca significa madame loca masai es suerte que se te caiga el masai es una expresión por lo visto sefardí bastante antigua que se mantiene en el libro de Juanita Narboni un libro insisto que es muy interesante para la construcción de la identidad gay porque en el aparecen muchos giros coloquiales como hay mi reina que siguen todavía a día de hoy en cierta jerga más o menos del mundillo gay hasta donde yo lo conozco que tampoco es con gran profundidad pero vamos incluso sus versiones más superficiales uno está leyendo Juanita Narboni y no está leyendo exactamente un retrato mimético de la feminidad sino atravesado efectivamente por la identidad gay de Ángel Vázquez esto es lo interesante de Juanita Narboni el libro de Juanita Narboni es una exageración de la conciencia femenina a través de cómo se le imagina un un escritor gay como es Ángel Vázquez es interesante por supuesto resulta curioso que sea en Tanger donde se compusieron dos grandes novelas claves para la identidad gay y la literatura gay de los años 60-70 porque ahí también escribió su obra maestra Juan Goitisolo Juan Goitisolo escribió en Tanger su reivindicación del conde de Julián que es una defensa de ese de ese conde de ese noble que traicionó a la monarquía goda visigoda permitiendo la entrada de los musulmanes en España este conde del estrecho de Gibraltar que en fin que se puso del lado del moro representa para Juan Goitisolo esa alternativa esa disidencia respecto a la identidad nacional católica española que entonces estaba perpetuándose en el gobierno a través de la dictadura de Francisco Franco entonces en la obra de Goitisolo también se hace una síntesis epocal una en fin se busca una especie de sincronía narrativa donde la entrada de los musulmanes en España se equipara a una penetración en el coño de Isabel la católica entonces todos estos asuntos de la masculinidad la feminidad y las identidades de género en estas dos grandes novelas Juanita Narboni y Don Julián son quizá temas pendientes para estudio en otra ocasión aquí simplemente quisiera pues eso terminar esta clase con este énfasis con esta reivindicación de la importancia que tiene la ciudad de Tánger ciudad insisto en la que estuvieron estas dos figuras Paul Bowles y Jane Bowles con una identidad de género bisexual escribiendo obras fundamentales de carácter lésbico en el caso de Jane Bowles como estas dos dos damas muy serias placeres sencillos prologados por Truman Capote amigo íntimo de Jane Bowles Paul Bowles por su parte también escribió Deja la que caiga y otras obras fundamentales para entender el imaginario exoticista y orientalista de una identidad sexual en el caso de Paul Bowles masoquista reprimida por cierto puritanismo no quiso consumar el acto sexual con su esposa hasta el matrimonio y así en fin muchas cosas que podríamos decir ya de Tánger no tanto de Rodrigo simplemente me pareció importante encuadrar la obra de Rodrigo no tanto en esta dialéctica continua de Madrid y Barcelona la movida madrileña el underground barcelonés sino abrir esta beta esta salida de agua esta tercera alternativa o pata que sería Tánger Tánger una ciudad insisto que hasta los años 50 hablaba principalmente castellano y que más adelante a través de Paul Bowles etcétera seguirá escribiendo en castellano o hablando por lo menos en castellano una obra que se escribió también en Tánger fue El almuerzo desnudo de William Burroughs con la que vamos a terminar William Burroughs en el almuerzo desnudo de alguna forma recupera esa dialéctica de los almuerzos en la hierba ese género pictórico en el que aparece siempre la dialéctica entre la civilización y la barbarie en los almuerzos desnudos desde Tichiano hasta Mané lo que tenemos son normalmente mujeres desnudas y hombres perfectamente vestidos en una hierba pues hay normalmente pues un paño extendido sobre el suelo con unas viandas encima y alrededor hombres encorbatados vestidos desde los pies a la cabeza con sombrero siempre con sombrero y las mujeres sin sombrero pero sin sombrero ni camisa ni pantalones ni bragas ni sujetador ni nada en pelota picada como Dios las trajo al mundo este contraste por supuesto este tipo de obras luego han dado mucho juego para la revisión y la reflexión de género pero en el fondo nos interesa sobre todo por su carácter emblemático el contraste insisto entre la civilización y la barbarie entre lo crudo y lo cocido entre lo vestido y lo desnudo que es la misma contraposición que nos encontramos en la obra de Rodrigo lo que pasa es que aquí se ha dado la vuelta a la tortilla nunca mejor dicho tenemos una obra en la que el vestido es el moro venido de Tánger pero que sigue todavía mostrando su origen en el fondo de clase porque esos zapatos que lleva no son zapatos de clase alta decía no recuerdo qué es que en el fondo a los ricos tan solo se reconoce por dos atributos los zapatos y el reloj ni el reloj ni los zapatos de la obra de Rodrigo le representan a él como alguien de clase alta más bien lo contrario lleva unas chanclas negras con calcetines blancos y el reloj creo que no lleva error fundamental no mide el tiempo vive en un éxtasis perpetuo en un momento estático sin antes ni después ni ahora a la manera casi de Santa Teresa de Jesús penetrada por el angelote que le clava una lanza en el corazón en este caso es él el que se clava totalmente vestido junto al corazón de su amado es en este caso el hetero de clase trabajadora madrileño el que va desnudo como el rey en la famosa parábola y con esto termina esta rareza de este canal que es una reseña una revisión de una exposición en este caso de la feria ARCO 2024 en Madrid muchas gracias y hasta la próxima chao